Esperamos en Avenida Federalismo Norte, treinta y uno cuarenta y cinco, interior cinco, frente al dermatológico. WhatsApp treinta y tres catorce, sesenta y cinco, cuarenta y uno, sesenta y ocho. WhatsApp treinta y tres catorce, sesenta y cinco, cuarenta y uno, sesenta y ocho. Espacio Tim. Guanatos FM punto de. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net. Es momento de enterarte de arte, música y entrevistas. Estás en charlas entre tú y yo. Mónica García y Miguel Hernández. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos agarraron aquí en curva. Platicando, platicando. ¿Cómo están amigos? Una vez más, un miércoles más, ya mediados de semana, donde estamos contentísimos de transmitirles a quien esté en el carro, quien vaya para donde vaya, que esté escuchando charlas. Para nosotros es un es muy es muy gratificante. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Mónica. Ryan, bienvenido. Bueno, pues aquí un día más de vida, un día más este ya con el calorcito que se empieza a sentir. Ya, Miguel, ya prontamente ya la primavera. Muy contentos. Tenemos hoy a nuestro invitado, Brian Morales, que ya ha estado con nosotros. ¿Cómo estás, Brian? Bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Es una verdadera bendición que me presten su espacio para venir a exponer mis puntos. No, de que al contrario, nosotros estamos súper emocionados porque es un tema que va a mover las emociones. Entonces, hay que estar muy atentos porque sí es importante. Yo hace unos días le comentaba a Miguel que traía unas situaciones que me movían las emociones, Brian. Y es muy, o las sabemos controlar o no las sabemos controlar. Ahorita nos vas a decir con ese mar de emociones que se genera en nuestro ser. Pero, primeramente, pues bueno, vamos empezando agradeciéndoles a todos. Gracias por su preferencia. Gracias por todos sus saludos. Por ese gran cariño que le han metido a nuestro programa. A Guanatos, a Migue, a mí. Yo en lo particular, de verdad, estoy agradecida con ustedes. Entonces, sigan, sigan apoyando, sigan manteniéndonos porque esto va a crecer. Esto va a seguir creciendo y estamos súper contentos. Hoy, Miguel, pues bueno, también nos va a estar hablando de un tema que ya prontamente, prontamente se acerca. ¿Verdad, Miguel? Pues sí. Hoy, 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 este, bueno, empezamos, estamos un poquito de tristes. El día de ayer falleció un gran actor, murió el Fernando Becerril. Un gran actor a los setenta y ocho años de edad. Y bueno, pues mis condolencias para toda su familia, para todos los colegas, sus colegas, actores, actrices, que de alguna manera alternaron con este gran actor. Así es. Y por otra parte. Una gran pérdida, perdón, Miguel, una gran pérdida para el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Un gran actor. Un gran actor. Pero bueno, la vida sigue y ¿qué sigue? Pues sigue el cine. Si el cine sigue el Festival Internacional de Cine en Tequila, ahora se va a dar para este mes de abril. ¿Abril? Diecinueve, veinte, no, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril son los días que va a estar este Festival Internacional de Cine en Tequila. Con la finalidad, obviamente, de dar a conocer. ¿Ya? La séptima edición, la séptima edición realmente va, va, va muy bien. Se está generando mucha, mucha, no sé quiénes van a estar invitados. Vamos a tener, tal vez, próximamente invitados a parte del staff de los que están organizando todo este Festival Internacional de Cine aquí en Tequila. Para que ellos nos puedan dar un poquito y nos amplíen un poquito quién es el país invitado. Este, qué películas son las que se van a anunciar, este, qué invitados van a tener como artistas, porque siempre cada año tienen invitados de artistas nacionales, internacionales. Y, bueno, pues, estamos muy contentos de que, pues, esto se dé. Esperemos cubrir la nota y estar con ellos para, con la finalidad de darles, pues, contenido a ustedes, que es lo que nos interesa. Sobre todo. Que ustedes conozcan, que ustedes conozcan, que ustedes conozcan precisamente nuestras raíces, nuestros, nuestros pueblos, pueblos mágicos, maravillosos, aquellos que están atrás de las fronteras de nuestro país, de México. Vengan a conocer México, vengan a conocer Tequila. Sí. Jalisco, Amatitán, en fin, todo lo que es la zona gavera, para que se den cuenta de, de lo maravilloso que es. Sobre todo los paisajes tan maravillosos, a nosotros apenas hace, la semana pasada fuimos. Nosotros vamos, gustamos del, del pueblo, del tequila, claro, pero a veces es tanta ya la, 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 la cuestión de, de, ¿cómo se llama? La promoción de vengan y tomen. No es de que vayan a tomar, sí, degusten el tequila, pruébenlo, siéntanlo, saborenlo, pero no vayan y vayan a emborracharse, porque hay cada acción que se ve por allá, que dices, ¿para qué vienen si vas a terminar borracho y ya no disfrutaste? Entonces, mejor, llévensela con calma, disfruten el pueblo, disfruten una nieve de agave, que es riquísimo, la comida, la, 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 la vestimenta, el calor que se viene, Dios mío. No, pero bueno, vamos a estar, vamos a estar ahí, si lo permite la vida, el universo, vamos a estar en ese festival, nuevamente, y bueno, ya pasamos al tema, Miguel. Pues, entramos directo al tema, por Brian, porque pues es importante que Brian nos empiece a explicar y nos desmenuce todo este tema maravilloso y tan apasionado que hoy. ¿Qué es el tema? ¿Nos va a hacer el favor de dar las emociones? Brian. Así es. Bienvenido, Brian. Muchísimas gracias. Las emociones, básicamente las emociones son reacciones fisiológicas que nuestro cuerpo va generando en base a estímulos. Es decir, podemos encontrarnos en una situación de cualquier calibre, de cualquier índole, desde cuando abres la puerta del carro, desde cuando una persona te regaña, te grita, te felicita, en cualquier estímulo externo se generan ciertas sustancias dentro de nuestro cuerpo, es decir, generan emociones, si lo queremos ver de una parte ya más coloquial o más tradicional. Entonces, esas emociones básicamente nos están mostrando algo que lleva a nuestra mente, algo que lleva a nuestro sistema corpóreo. Básicamente todo está conectado, mente y cuerpo van de la mano, no es algo dividido. Entonces, nuestras emociones nos están demostrando algo o que nos está, digámoslo así, agradando o algo que nos está desagradando. Exacto. Algo que puede ser un estímulo positivo o un estímulo negativo, por ponerle un juicio de valor. Pero más sin embargo, son solo emociones, no las etiquetemos. Nosotros reaccionamos de distintas maneras a ellas, pero desgraciadamente hoy en día la salud mental, desde mi punto de vista no en todos los casos, estamos muy mal informados. Creemos que las emociones tenemos que controlarlas, que tenemos que reprimirlas y no es así, porque cuando no le da salida una emoción, sea la que sea tristeza, enojo, frustración, pues ésta se queda en tu sistema y a la larga, pues, trastornos mentales, a la larga problemas emocionales y... Son físicos. Físicos, exactamente, es a lo que iba, se somatiza, se somatiza la emoción, es un efecto que ocurre cuando una emoción ya de tanta contención que hay en un mismo punto llega a afectar tu sistema y por lo tanto se debilita y por tanto, dependiendo de dónde se encuentra la emoción en tu sistema corpóreo, es decir, internamente en tu organismo, ahí se detona muy prácticamente y muy seguramente a un 90% una enfermedad física. Entonces es muy importante que sepamos como seres humanos, no digo como sociedad, o sea, como humanos, porque es algo meramente inherente y algo intrínseco del ser humano, pero desgraciadamente no lo hemos sabido llevar, el hecho de liberar nuestras emociones y sentirlas, no reprimirlas, porque a veces, desgraciadamente, a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso, en varios estratos, se nos ha dicho y se nos ha inculcado que debemos guardarlas, que debemos reprimirlas, de que tenemos que censurarnos, en pocas palabras, no se va a incomodar la señora que está a mi lado, no vaya a ser que el niño llore, para empezar, tenemos que tomar muy en cuenta de que nadie es responsable de lo que tú estás sintiendo. Entonces, si alguien tiene una emoción y te está mostrando un enojo y a ti te causa algo, te conectas con la emoción de esa persona, es porque seguramente algo tú tienes relacionado a esa emoción, es decir, fungen como espejos que nos muestran algo que nosotros llevamos dentro, ya si lo sometemos a un juicio de que no, es que eres un agresor o eres un invasivo por mostrarme tus emociones frente a mí, pues creo que ahí yo estaría diciendo que están muy inconscientizados, ya ni mal ni bien, pero hay un tema muy profundo de ignorancia que las personas no están volteando a ver. Así es. Entonces es aquí donde me gusta hacer muchísimo, muchísimo hincapié cuando hablo de este tema, yo actualmente estoy estudiando psicología, que está dentro de la misma psicología, hay sistemas o mismas teorías que alejan de sentir y de experimentar las emociones, que siempre es como de controla, gestiona tus emociones y no, se trata de liberarlas, de sacarlas, si no permanecen ahí. Entonces creo que es un tema muy importante, Mónica y Migue, porque nosotros, digo en mi caso, voy a ser psicólogo en algún momento, voy a ser terapeuta, pero hay muchísima gente que se dedica al tema de la salud, y creo que debe haber un tema de conciencia y debe haber un giro completamente importante en todos los que participamos o estamos involucrados en este ambiente. Porque hoy en día, ustedes vieron después de la pandemia cómo se alzó la depresión, la ansiedad, de hecho lo practicamos la última vez que estuve aquí con ustedes, el año pasado, y es que se dispararon las enfermedades mentales, los trastornos emocionales, ha habido de todo, Sí, 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 es un detonante. Exactamente. Y hoy el ser humano está en una etapa muy vulnerable, donde suena muy irónico, o puede sonar hasta cierto punto impresionante, pero hoy en día está en primer lugar la salud emocional y mental, más que la física, porque si no estamos bien físicamente, digo, mentalmente y emocionalmente, es obvio que por consecuencia lo físico no se va a estar en buenas condiciones. Exactamente. Entonces, para mí es muy importante hablar de este tema, porque rompe muchos paradigmas, y a veces son paradigmas que están muy bien cimentados, pero los cuales son muy ignorantes y tienen a la gente muy estancada, y a veces te pueden criticar del otro, del loco, porque son temas muy sistemáticos, muy arraigados, pero hay que romperlos, sino lo que no rompes te termina por asfixiar. Así es, vaya. Entonces, es a lo que yo vengo. Dijiste una palabra muy importante, asfixia. Asfixia. Y la gente que no lo entiende, o que no lo comprende, o que a veces no libera, es, o tú eres el loco, o ellos son los locos. Primero, porque el hecho de que yo puse un, un escrito, un escrito, una reflexión, en donde curiosamente se juntaron, curiosamente llamó la otra cosa, y me, y es por lo que yo estaba pasando, pero yo dije, yo tengo que, aunque me digan ogro, yo tengo que sacar mis cosas, porque eso soy, porque tienen que salir. Ok. Y salió, y qué fue, qué fue lo que pasó, que yo me puse a escribir, que es donde me libera, donde me, 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 me encausa, a que yo sea de, esto, y me calma, me va calmando, pero la gente, a lo que no, si no les gusta, pues, digo, retírate, ¿no? Pero yo voy a gritar, voy a vociferar, por algo que yo necesito, que yo, algo que quiero, si tú no lo haces, tú lo reprimes, porque piensas que estás loco, o estás mal, pues, es tu problema, pero no el mío. Y algo, y algo que dijo, y algo que dijo, este, Brian, que es, hay que soltar todo lo que traes, porque al final de cuentas, y el soltarlo no significa nada más el soltarlo y hablarlo, decirlo, sino realmente, si, por ejemplo, en tu caso, Mónica, este, tu forma de liberar, es a través de escribir, ¿sí? Tal vez otros tienen otra, otra ideología de cómo liberar de esas presiones, esas tensiones emocionales que uno trae, y a lo mejor las puede hacer a través del deporte, a través de diferentes actividades, lo propiamente habladas, pues, ¿sí? Mucha gente... Como sea, ¿no? Se tienen que liberar, ¿no? La idea, la intención y la idea, por lo que yo escucho de lo que dice Brian, es precisamente empezar a liberar todas esas emociones para no guardarlas, porque generas, generas el concepto rencor, por llamarlo así, concepto rencor, y entonces al generar un rencor, empiezas a generar una ideología tú, de ti, de una forma diferente, no la que tú realmente eres, ¿sí? Con la finalidad de ser siempre auténtico y actual. Ser siempre auténtico, porque básicamente, como lo dijo Mónica, mucha gente, en demasiadas ocasiones, por no decir la mayoría de las oportunidades, te va a criticar, te va a juzgar o te va a decir, ¿por qué te enojas conmigo? Así es. Pero es una condición humana, estamos hablando de algo hipernatural, y quien diga que no, que venga a decírmelo de frente, porque pues está científicamente comprobado. Sí. Entonces, no hay manera de que nosotros continuemos con esta tónica, o con esta costumbre humana, en la cuestión de la salud mental, de seguir reprimiendo, de callarnos las cosas. Como dices tú, hay muchas maneras de sacarla, a través del deporte, a través de escribir, es una muy buena técnica de liberación, a través, ya no digamos, de cosas que tengan que ver con movimiento, hasta la meditación. Hay técnicas de tranquilización, de relajación, que te ayudan a entrar muy profundamente en tus emociones, y por consecuencia sanarlas. Exactamente. Pero a esto quiero agregar un punto muy importante, y que creo que es el eje de todo. Ok. Se puede liberar las emociones a través de distintas maneras, ya las mencionamos, algunas de ellas, pero lo más importante, creo yo, bueno, no lo creo, estoy seguro, es sentir, experimentar la emoción, que es lo principal. Puedes sacarla de la manera que quieras, que al final de cuentas van a ser simplemente, articulaciones, o caminos para encauzar esa emoción, o sublimarlas, pero al final de cuentas, lo más importante es que la sientas, es decir, que vayas a la emoción, toques esa emoción, la observes, la sientas, y te converjas con ella. Así es. En pocas palabras, porque esa emoción te está queriendo decir algo de tu vida. Si vieron al principio de... Que lo sepas, ¿verdad, Brian? Exactamente, saber qué te quiere decir, porque ya ven el ejemplo que di al principio, puede haber alguien frente a mí, enojándose, no sé, porque el gobierno no aprobó tal reforma. Sí. Y si yo, determinadamente, siento esa emoción, pues mi mente o mi pensamiento va a venir a decir, no, ¿cómo crees? Esa emoción no está dentro de ti, va a querer evadirla. Claro. Pero si te sales del pensamiento, y te concentras en esa emoción, vas a ver que por algo, por alguna razón muy específica, y muy clara para ti, te conectaste con la emoción de esa misma persona, al final de cuentas, fungiendo como un espejo. Así es. Como que lo ves, ¿verdad? O sea, como que lo, este, ay, se me dejó la palabra, como que la sientes en el hecho de esa conciencia, decir, ¿por qué me estoy enojando? Exacto. ¿Por qué se está enojando? Es detenernos a ver por qué es la emoción. Exactamente. Y por qué se está enojando, ¿no? O ver la situación. Sí, y muchas veces. ¿Por qué? Y muchas veces, Mónica, Brian, no voy a dejar mentir, cuando uno está molesto, está enojado, muchas veces decimos cosas con las vísceras, y no con la emoción. Con las vísceras, ¿sí? Hay que entender, hay que entender que muchas veces las palabras no salen de la emoción, sino salen también de un sentir. Sí. De un sentir, de un sentir de una frustración que vienes arrastrando desde tiempo atrás, ¿sí? O generacionales. ¿Por qué? Porque de alguna forma tú estás viviendo algo, o como en algún momento se llegó a plantear en alguno de los panelistas que estuvieron por acá, ¿sí? Que también son genéticas, ¿sí? Genéticos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, a lo mejor yo genéticamente puedo actuar de una forma diferente, y estoy actuando tal vez como mi padre, que a lo mejor yo hubiese no querido ser como él, y estoy actuando como él inconscientemente. Completamente. ¿Sí me explico? Sí, sí, completamente. A eso me refiero, a eso me refiero de cuanto a la emoción que tú mencionas, sí estoy totalmente de acuerdo que hay que sentirlas, pero también hay que evaluar si es una emoción o si es una emoción visceral. Pero al fin y al cabo emoción. A final de cuentas es una emoción, pero sí es cierto lo que dice Migue, porque al final de cuentas no sabemos muchas veces de dónde viene esa emoción, porque puede ser algo que yo en vida, en carne propia experimenté, o puede ser algo que desde mis antepasados, desde mis ancestros, se viene cargando, porque la genética, el ADN, se transmite, de hecho hay enfermedades de carácter o de índole emocional, mental, que son genéticas, como la depresión, y no solamente eso, también ambientales. Veamos un caso, hay un niño que sus padres no le hacen caso, valga la redundancia, no le prestan atención, ese niño cómo se va a sentir de grande, frustrado, y muy probablemente va a ser una persona que busque llamar la atención siempre porque no la recibió en casa. O tal vez pueda ser una persona retraída. También. Ansioso. Reprimido. Es que hay muchas variantes y muchas ramificaciones por las cuales se puede ir el niño o la persona, pero sí hay que ser muy conscientes de dónde vienen, porque a veces son patrones, los famosos patrones generacionales, y si no los rompes, ténganlo por seguro que si ustedes como personas no los rompen, si tienen hijos, sus hijos lo van a sufrir, y así va a ser una cadenita, un efecto dominó. Exacto. Hasta que alguien no se pare, las concientice, las sane, y las trascienda, las rompa por completa, las rompa y trascienda por completo, ahí no va a acabar. Y es algo que no queremos ver muchas veces, nos cegamos a creer que nuestras familias, en este caso nuestros padres, que son nuestro mayor reflejo de nuestra vida, nos han transmitido esto, pero así como a veces peleamos por el legado, que vamos a dejar a nuestros hijos económicamente, que el terreno, que por qué no les dejamos salud mental, emocional y física, que es más importante desde mi punto de vista. Exacto, muy bien dicho. Entonces, pues creo que hay que hacer mucha conciencia, creo que aquí la palabra que dijo Miguel es hacer conciencia, porque a veces están en el inconsciente, que es una parte de nuestro ser, es el inconsciente donde están guardadas prácticamente el 90% de tus creencias, de tus hábitos, de tus emociones, de tus pensamientos, entonces lo más oscuro, lo más, inclusive hasta lo más vociferante de ti, lo más negativo está ahí dentro, pero si no lo haces consciente, tarde que temprano va a salir de peores maneras, decía el psicoanalista Sigmund Freud, pero aquí lo que tenemos que hacer, y lo voy a hacer con otra cita muy importante de mi psicólogo favorito, que bien lo dice, lo que niegas te somete, aquello que no quieres ver te somete, lo que aceptas te transforma, así de fácil, no sé cómo la vean ustedes, no sé, definitivamente, y es importante transformaciones, transformaciones constantes para ti, para tu vida, nunca esperando una aceptación de los demás, el problema del ser humano es que es eso, que buscamos siempre la aceptación de los demás, o la aprobación de los demás, y no busques tu propia aprobación, de alguna forma es una forma, perdón que la redundancia, es una manera muy, poco, creíble para ti, el hecho de no creer en tu palabra, creer en tus emociones, y sobre todo creer en lo que realmente estás buscando, sí, como una perspectiva ya clara, ¿no? Cada quien se tiene que hacer cargo de su propia vida y sus emociones. Sí, cada quien es responsable, y como dice Migue, a veces buscamos demasiado afuera, buscamos demasiado la aprobación, pero aquí entra el dilema de si es verdad o si es mentira lo que estoy sintiendo, las emociones no mienten, por algo están ahí, por algo hay una reacción, eso es indudable, entonces, ahí hay que hacer un cuestionamiento, la mayoría de la gente no lo hace, pero hay que hacer un cuestionamiento y una introspección de, oye, pues estoy por algo, algo me quiere mostrar esta emoción, y tengo que entrar en ella, y tengo que trabajarla, y tengo que trascenderla, porque si me quedo aquí, al ratito pasan uno, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte años, se te pasa la vida entera por un coraje, probablemente que le hayas tenido a tu mamá, hasta un odio, hay odio a los padres, y si no trascendemos esta emoción, aquí viene la parte que no les va a gustar a las personas, a la mayoría, pero es, no nos va a gustar, no nos va a gustar, la verdad, porque eso se va a reflejar en todas las áreas de tu vida, muchas veces la relación con nuestros padres, o la, porque es básicamente de donde proviene la mayor parte de nuestros problemas emocionales, con el padre y la madre, nuestra infancia, si nosotros llevamos cargando muchísimo alguna emoción, algún trauma, alguna herida interna, indudablemente se va a reflejar en muchísimos puntos, ya sea en tu trabajo, ya sea a la hora de elegir una pareja, ya sea a la hora de relacionarte con la vida, vaya, o sea, en todo se refleja, en todo está presente, aunque no la crean, porque es como un ancla, es como un ancla, básicamente una emoción es algo del pasado, te está conectando algo del pasado, si no sueltas ese pasado, no puedes estar al 100% presente, que es lo único que hay, no existe el futuro, no hay pasado, entonces si no sueltas ese ancla, por consecuencia, no va a haber un disfrute, no va a haber una trascendencia, no vas a poderte desenvolver, en el ámbito que me diga, en su vida, y obviamente cada emoción, específicamente cada una, te ancla a diferentes cosas, y te va repercutiendo en diferentes ámbitos, por ejemplo, vamos a hacer un caso hipotético, vamos a construir uno, cuando una persona, ya sea hombre o mujer, ve que en su casa, su madre y su padre, no llevan una buena relación de pareja, y digámoslo así, la madre es dominante sobre el padre, no lo deja ser libre, es muy represiva con él, lo tiene atado, y el padre cede a eso, pues, probablemente esa mujer, a la hora de buscar una pareja, va a buscar el mismo patrón generacional, y eso, de buscar la posesión, exactamente, buscar la posesión, de buscar una pareja, que sea sometida, que sea sometida, y todo a base de la proyección, que recibió de sus padres, entonces, seguir con la dominante, exactamente, seguir con la misma tónica, con la misma línea, de actitud, y emoción, entonces, si la mujer, en este caso, suponiendo, no corta, y no hace consciente, esa herida que trae, o ese patrón, al ratito, va a tener una pareja, de la misma, características, que la relación, que tuvieron su mamá, y su papá, y después llega el, victimismo de, ay, y por qué me tocó esta pareja, y de, ay, Dios, por qué me mandaste esta mujer, o este hombre, pero aquí es donde entra, oye, hazte responsable de tu vida, haz consciente, el hecho de por qué, te está sucediendo esto, o de por qué tu pareja, resultó de, de tal o cual manera, claro, aquí es muy importante, que nos hagamos responsables, Mónica, esa palabra que dijiste, es importantísima, casi es ley de vida, hacerte responsable de ti mismo, porque, si no, vas a querer, mentarle la madre a todo el mundo, y los culpables, va a ser el gobierno, tu mamá, tu papá, para la gente, para nosotros, es muy fácil, es que él me hizo, ella fue, él fue, y no, yo, no, yo estoy bien, yo sigo bien, y, y hasta que entendemos, que nosotros también traemos un problema, ¿no? Y como dice Miguel, desde la, desde la raíz, hay que buscarle, para cortarla, y entonces, renovar, para poder ser seres humanos de excelencia. Y no se trata de pedir un perdón, como esto yo, emocionalmente, yo puedo decir, yo, pude haber herido, a mi madre, o a mi padre, y este, y, y con un pedir perdón, no solucionan las cosas, sí, porque con un perdón, no estás solucionando el problema, simplemente estás disfrazando, una circunstancia, el perdonar, el perdonar es perdón ante tú, a ti mismo, así es, empieza a perdonarte a ti mismo, por todas las acciones que estás haciendo, para que empieces a reflexionar, todo lo que dijiste, que tu boca transmite, porque tu boca tiene, tiene un poder, tiene poder, tiene mucho poder la boca, sí, pero es a través de la emoción, a través de la emoción, ¿estás recordando? Sí, o sea, las palabras, decía un, un psicólogo muy famoso, que decía, la palabra mata a la cosa, claro, es decir, es una manera de sacar la, la emoción, o sacarlo interno, y expulsarlo, sí, pero indudablemente, también lastima, indudablemente lastima, es un arma letal, sí, hay una foto, no sé si han visto una imagen, en Facebook, hay una mujer con una pistola aquí, exactamente, pero nosotros, de nosotros depende, si utilizamos nuestra boca, nuestro, nuestro verbo, para construir, o para destruir, y si emocionalmente, estamos, muy mal, si nos encontramos, en un estado, crítico, sí, es obvio, que por consecuencia, vamos a actuar, de tal manera, nadie puede actuar, en base a algo que no es, es decir, cada quien da lo que tiene, sí, y el mundo, también además, lo vamos a ver, en base a lo que somos, claro, a como estemos internamente, hay una frase, que me gusta mucho, que dice, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos, es decir, como estamos dentro, lo vemos, si tú estás feliz, si tú eres una persona dichosa, abundante, vas a ver las cosas con amor, si no por consecuencia, ya no digamos, vas a lamentar madres, por todas partes, vas a criticar a todos, vas a ser una persona, hasta cierto punto, repudiable y odiable, la verdad. Pero también, pero también existe, existe la opción de decir, pues yo, yo no, yo entiendo, entiendo esto, me doy cuenta, me doy cuenta, me cambia mi error, pero, pero no, no quiero cambiar, no me conviene cambiar, ¿sí? No me conviene cambiar, ¿por qué? Porque no estoy, no es que no esté en la postura, porque me conviene estar así, en este, en este, en este juego peligroso, digámoslo así, de no tener, de no poder cambiar, esa actitud. Pero ahí no hay evolución, ahí siento yo, que hay frustración, que hay esa, esa ansiedad, que mucha gente, es la que anda vagando, con la que anda vagando, con la ansiedad, que a veces me incluyo, también andamos, y si tú no te das cuenta, del daño que estás, te estás haciendo a ti mismo, y luego, por consiguiendo a los demás, pues es una frustración, Brian, que, ¿qué te libera? En no ser feliz, en estar triste, en estar enojado, puedes mentar, madrecitas, o cosas así, puedes decir groserías, pero de la manera, de, qué fregón, ¿no? Lo está diciendo, porque está librando, de esa manera tan verdadera, la emoción, y se vale, para mucha gente, que decimos groserías, ¿verdad? Sí, pero los que no, son los que se están reprimiendo, y son los que tienen guardado, y es como una olla exprés, y hasta que arrabiando, pero feamente, y hay que cortarlo, y hay que cortar, hay que cortar, todo aquello, todo, yo siempre he sido de ese día, todo aquello que no te sume, dejarlo ir, dejarlo ir, así, sí, completamente, busca la forma, de pegarte, yo siempre, o al menos es lo que yo creo, y quiero pensarlo, este, si te juntas con las personas positivas, ¿sí? ¿Qué vas a recibir? Positivismo en tu vida, al recibir positivismo en tu vida, vas a recibir cosas buenas para ti, al recibir cosas muy buenas en tu vida, y cosas positivas para tu ser, estás generando, y la solidaridad te va a generar, un sentimiento, un sentimiento de tranquilidad, de logro, de estabilidad, exactamente, no, y de hecho, aquellas personas, dándole ejemplo que tú diste de, escoger personas que sean positivas, o que sean, beneficiosas para nuestro entorno, pues básicamente, las personas que no eligen personas, que les ayuden a su bienestar, o que no les aporten, es porque, desde adentro, ellos están eligiendo, o sea, tenemos el terrible error, que cometemos muy constantemente, de creer que es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera, escoge personas, que sintonicen contigo, y no te quedes en un punto mediocre, o de zona de confort, con de, ah, ya es lo que me toco, no, claro, si estas personas, están en tu vida, es porque tú así lo has decidido, tú decides a quién darle, abrirle la puerta, de tu energía, de tu compañía, de todo, y eso obviamente afecta a tu, o interviene, o influye, en tu estado emocional, pero es obvio, como les dije, elegimos en base a lo que somos, si una persona no está sana, por consecuencia, su pareja, no va a ser sana, si, si quieres cinco personas positivas, como tú dijiste, pues si esa persona, dentro de sí misma, es negativa, o, o lleva una, carga emocional, una carga emocional muy fuerte, por muy complicado que parezca, o por muy positivo que pueda ser, se va a reflejar eso en su exterior, y las personas que lo van a rodear, no van a ser de, de ese carácter, de ese tipo, de ese arquetipo, entonces, creo que aquí lo que nos toca hacer, es, elegir en base a nuestros sentimientos, en base a nuestras emociones, pero si queremos relaciones sanas, primero estar sano nosotros, si no, no nos quejemos. Si es cierto, hago un comentario rápido, Ana María Sánchez, saludos para el programa, saludos al invitado, y pregunta, ¿cómo podemos curar las emociones de un duelo? Las emociones de un duelo, básicamente, bueno, el duelo, supongo que se refiere, no se refiere a un duelo de muerte, o, o un duelo, Sí, específica, no específica, de relación, no específica, en general, un duelo general, un duelo, en pocas palabras, y primero que nada, una pérdida, al final de cuentas, un duelo es una pérdida, un duelo es una pérdida, primero que nada, aceptando la situación, lo que aceptas te transforma, lo dije hace un momento, no negar que está ahí la situación, no negar que ya te pasó algo, algún conflicto, alguna problemática, primero que nada, aceptarlo, claro, después asimilarlo, asimilar que estás pasando por algo, y que esto te puede traer muchísimas situaciones complicadas, te puede traer mucha pesadez emocional, mental, y no rechazar eso, después, es lo que dije, ir hacia ti, ir hacia ti, ir hacia ti, ir adentro, checar qué traes en tus emociones, en tu mente, introspeccionar, introspeccionar, y concentrarte en un modo de que, más que nada, puedas resolver esa emoción dentro de ti, saber que se puede trascender, y claro, si la persona lo requiere, porque hay personas que requieren ayuda, profesional, que la pida, que pida ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, o de la persona a la que más le tenga confianza, hasta un psiquiatra, pero que no se deje llevar por ese duelo, o que no se enfrasque en ello, porque obviamente va a vivir un momento complicado, terrible, y eso en la vida debemos tenerlo claro, va a haber veces que va a ser un caos, completo en nuestra vida, pero depende de nosotros, si nos quedamos en ese punto, o decidimos, por cuenta propia, trascenderlo, llevarlo más allá de nuestro límite, de ah, ok, pues ya me pasó, no caer en la víctima, no victimitarse, o sea, el hecho, completamente, victimizar, sí, es como caer a la frustración, a la frustración, y aceptar, que aceptaron una responsabilidad que no fue tuya, exactamente, es, es, es como cuando dicen, no, este, yo tiro la, la piedra y le voy a esconder la mano izquierda, no, o sea, no, porque no se trata de, no se trata de esconder, se trata de ser, de decir, ok, sí, sí la tiré, o sea, tener el valor de decir, sí, yo te la aventé, y caer en cuenta, de que el dolor va a ser inevitable, porque hay veces que queremos, una pastillita para que se nos quite el dolor, pero, a veces, de hecho es algo muy crítico, hoy en día en la psiquiatría, evadir, una realidad, exactamente, porque a veces, y te dicen, dicen, le dicen al doctor, al psicólogo, déme un sedante, dame la pastilla para que se me quite, la emoción, a veces se necesita determinados químicos, sí, para equilibrar tu cerebro, pero hay veces que queremos que nos den una vía fácil, para superar esta emoción, o el duelo, que en este caso, está preguntando esta amable señora, o perdón, esta persona, y la verdad es que, no busquemos el método fácil, así es, no hay método fácil, no hay fórmula mágica, hay meterme en la oscuridad, entrar a esa parte, que muchas veces no te va a gustar, va a ser de tinieblas, te van a pegar por todas partes, metafóricamente hablando, pero, saber que, si te quedas en el sufrimiento, ya es tu responsabilidad, porque hay una frase que me gusta, y que dice, el sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable, es inevitable que te pase, pero ya si tú te quieres revolcar en ese dolor, y en tu masoquismo de, ay, es que por qué me pasó, o por qué se murió, al final de cuentas, soy la víctima, exactamente, no es algo que tú controles, si fue una muerte, no es algo que tú controles, y si fue una relación, es porque simplemente es ley de vida, de que, son ciclos, exacto, es un ciclo, es un ciclo, es una relación, de hijos, una relación de pareja, son ciclos, por qué, porque al final de cuentas, termina, así como inicia, hay un final, y el final puede ser, inclusive, desde la pérdida física, a qué me refiero, pérdida física, que fallezca, alguna de las dos personas, por eso se habla, de cerrar ciclos, de cerrar ciclos, de que un vuelo termine en tanto tiempo, igual con los hijos, los hijos tardan, de temprano, lo que pasó contigo, Brian, volaste, saliste de la casa de tus padres, te estás buscando, forjarte tu propio camino, tu propio destino, qué es lo que estás haciendo, estás haciendo tu camino, hay que dejar, y tu papá ya se da un círculo, pero tú estás abriendo, tú estás iniciando un nuevo círculo, entonces, a lo que yo me voy es cerrar, cerrar círculos, y la vida es eso, es eso, es un abrir y cerrar, un abrir y cerrar, y todos los días, todos los días son un ciclo, porque a veces pensamos que la vida no es lineal, la vida no es lineal, puede ser que yo, hoy quiero estar con una persona, mañana no, y creo que tenemos que ser fieles, a lo que vamos sintiendo, así es, porque por algo está ahí, entonces, nuestro cuerpo, nuestras emociones, van a ir respondiendo al presente, no a lo que vaya a suceder en el futuro, porque no existe, o al pasado, que es un tema muy, a lo que ya fue, entonces, es muy importante, como dice Miguel y Mónica, cerrar ciclos, créeme, es algo fundamental, sustancial en el ser humano, porque, Miguel mencionaba mi caso, yo por ejemplo, cuando me salí de mi casa, en septiembre del año pasado, me costó mucho trabajo, a mis padres también, obviamente, y te da muchísimo miedo, de lo que pueda venir, pero justamente, en enfrentar ese miedo, justamente, en sentir ese miedo, después viene la liberación, después viene, esa recobración, de la fuerza interior, para, para, y llegan mejores cosas, créanme, porque si no cierras el ciclo, te mantienes el mismo lugar estancado, es como el agua, pero también cuando ya tienes, esa meta fija, esos planes, donde dices, me quiero comer el mundo, y te empieza esa emoción, a generar de alegría, de ansiedad bonita, de quiero hacerlo, el hecho de que te haya salido, vas a conocer gente nueva, vas a socializar, con quien sabe quién, pero son tus emociones, de esas bonitas, que queremos, de decir, estuvo bien, que aquí ya aportará, con mis papás, porque ya tienes una meta, ya tienes hacia dónde ir, liberaste una emoción, nuestros objetivos, a final de cuentas, la vida es eso, de crear objetivos, para crear de alguna forma, y lograr llegar a las metas, que quieres alcanzar, las cortas, las medianas, las largas, y las muy largas, para qué, para que a final de cuentas, la vida te dé, te esté dando esa satisfacción, y las emociones, como bien lo dices, Brian, se estén presentando día tras día, porque digo, las emociones se presentan, por ejemplo, hoy, estamos aquí, sentados nosotros, en esta mesa, tenemos una emoción, una emoción de poderles compartir, a ustedes, al público, el hecho del tema, que nos está dando Brian, se trata de las emociones, entonces, todos los días, se trata de emociones, hoy estamos generando una emoción, hoy tenemos una emoción, a través de una risa, de una sonrisa, de un gesto, de un, oye, qué padre, oye, qué excelente, con tu programa, y lo que dice, y lo que dice Brian, de cerrar esos capítulos, de cerrar esas puertas, que cómo duelen, cómo pesan, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, se necesita mucha voluntad, se necesita, como dicen, mucha gallardía, mucha picardía, para hacerlo, porque, mucho producto de gallina, mucho producto de gallina, eso, eso, eso crece, pero, pero sí se necesita muchísima voluntad, para salir del hoyo, en el que estás, claro, se ocupa ser muy honesto, para sanar las emociones, y de hecho, vamos a, voy a mencionarlo, para sanar esas emociones, que va de la mano, con cerrar el capítulo, o el ciclo, hay que ser muy honestos, donde, ya no estamos contentos, y a veces, no nos queremos mover, o a veces, no queremos, trascender la emoción, porque nos da miedo, perder otras cosas, o nos da inseguridad, pero hay que ser, muy honestos, nosotros mismos, por comodidad, por comodidad, por comodidad, es decir, me conviene estar aquí, y por comodidad, sacrifico, sacrifico algo, por estar como estoy, exactamente, pero, que tanto, que tanto valor, le estás dando, a tu sacrificio, a tu emoción, sí, o como lo estás, como lo estás reprimiendo, y que valor, le estás brindando, a lo que realmente, no vale la pena, sí, y entre comillas, sacrificando, porque en el sacrificio, no hay verdad, en el sacrificio, dentro de, detrás del sacrificio, hay frustración, hay frustración, si vas a hacer las cosas, es porque, inherentemente, fluidamente, natural, viene de ti, el hecho de querer cambiar, el hecho de querer cerrar, el hecho de querer cerrar el ciclo, pero para esto, hay que ser muy honestos, queremos que, la gente que nos rodee, sea honesta, sincera, pero hay veces, que ni siquiera, con nosotros mismos, somos honestos, y sinceros, con lo que sentimos, porque por ejemplo, yo puedo estar en una relación, con mi pareja, pero si yo, adentro, siento que ya no hay, la misma fluidez, la misma química, la misma conexión, si no soy honesto, conmigo mismo, si no lo hago, consciente, y no lo acepto, pues te vas a quedar, en el mismo punto, y por consecuencia, después vienen, peores problemas, más conflictos, de lo contrario, si dices, hasta aquí, cierras la puerta, le dices a tu pareja, gracias, hasta aquí llegamos, lo que me diste, fue maravilloso, lo que no me diste, también, lo aprendí, y cuando eres, agradecido, y creo que esto va, muy, muy lado, con la, con la honestidad, cuando eres agradecido, y honesto, vas a cerrar los ciclos, muy fácilmente, no digo que, no te va a costar trabajo, porque hay ciclos, porque está la emoción, exactamente, está la emoción, pero hay, porque hay ciclos, que te marcan de por vida, por ejemplo, ya lo hablamos de una pareja, o el hecho de, a veces hasta de divorciar, la pérdida de un hijo, pero, solamente los valientes, así de fácil, se hacen responsables, de sus emociones, suena crudo, suena gacho, pero es así, es así, es una verdad, el que no es valiente, no trasciende. Sí, cierto, sí, cierto. Entonces, tenemos que tener, tenemos que tener, a final de cuentas, la fortaleza de entender, sobre todo, creo que la parte fundamental, a mi punto de vista, es hacer una reflexión, creo que todo el mundo llega a un momento, donde está uno solo, llega uno a su habitación, a su cuarto, a su cama, y, aunque sea un segundo, generas una reflexión, de lo que viviste en ese día, de lo que hiciste en ese día, de a lo mejor, tu frustración, tu coraje, tu, tu, tu mal día, por ponerlo así, tu mal trato con, con tu pareja, o tu buen trato con, con tu familia, en fin, lo que sea, haces una reflexión, en base, en base a lo que viviste en el día, oye, pero qué bueno, y qué es lo que, y qué es lo que, que terminas llevando, a final de cuentas, terminas llevando tus emociones, a final de cuentas, dices tú, qué perdí, qué gané, sí, gané, gané entender, pero gané, que mis emociones siguen, siguen siendo intactas, sí, y sigo siendo honesto conmigo, no con la gente, la gente no debe importarte, te tiene que importar lo que tú eres tú, lo que sientes, lo que tú sientes, sé honesto contigo, vive tu honestidad, vive tu franqueza, si estás enojado, enójate contigo, para que entonces saques tu enojo, no te enojes con los demás, enójate contigo, porque la culpa es tuya, no es de los demás, pero qué bueno sería, y sería un mundo mucho mejor, si todos tuvieran esa honestidad, Miguel, si todos tuviéramos eso de decir, hoy pienso por qué suceden las cosas, se generarían de mejor manera, cómo se dice, positivas, y no negativo, siempre la gente está, y a una escala mundial, aquí hay que encontrar un punto bien interesante, que de hecho, va a ebullir la gente ahorita que lo mencione, porque va a ser muy cierto, cuando dices, todo se va a reflejar en el exterior, y se va a determinar en acciones, pues estamos hablando de que, por qué el mundo hoy está, hoy en el mundo hay violencia, hoy en el mundo hay guerras, hoy en el mundo hay crimen, hay todo tipo de cosas conflictivas, que se postergan, que no hay un túnel con luz, que diga, ok, vamos a ya resolver esto, porque no, el mundo sigue patas para arriba, como dicen por ahí, pero ustedes creen que eso es producto, de que haya conflictos entre personas, o es porque las personas, llevan un conflicto dentro de sí mismos, y desde adentro no han resuelto algo, y van y lo expresan, y lo detonan en el exterior. Es eso Brian, es eso, siento yo, y es lo que decimos, y que han dicho aquí, es desde la raíz, desde la raíz, ver, cortar, y sobre todo, ser honestos con nosotros mismos, saber, qué es lo que sucede, qué traigo, qué no traigo para dar, exactamente, para darme a mí mismo, es una comunicación, hasta que no lo sabes, hasta que no lo sabes Brian, no lo, no se puede decir, no se puede expresar, y mucha gente cree que, meto un poquito el hecho de esa línea, de buscar un psicólogo, de buscar una persona que te ayude, siempre, siempre va a haber alguien que te va a ayudar, si tú no puedes sacar esas emociones, alguien va a ver, profesional, que te va a orientar, que te va a llevar, ¿verdad? es de sabios pedir ayuda, es decir, y a veces, ya no digamos que vayas con un profesional, si tú tienes a una persona hoy en casa, a la cual le tienes mucha confianza, un amigo del alma, que te escucha, que te comprende, pues ábrete con él, claro, ábrete con él, porque saca todo, todo lo que traes, toda esa toxicidad, todo eso nocivo que llevas cargando, así es, y no solamente llora, si quieres enfrente de él, pero háganlo, háganlo, anímense, pierdan el miedo a la crítica, porque si es muy importante esto que dice, es tú, Mónica, encontrar una red de apoyo, encontrar lugares de contención, hoy en día es muy difícil, porque hoy, ya esto es un tema un poquito aparte, y se desvía, pero hoy en día las amistades son de agua, son de agua, y ya con nadie te puedes abrir, con nadie puedes ser, original, transparente, sincero, auténtico, siempre hay un interés, siempre hay un interés, entonces, si tú hoy en día tienes en tu casa, en tu escuela, en cualquier lugar, anímate, a contarle a esa persona lo que llevas dentro, o pide la ayuda, probablemente esa persona te puede canalizar con una persona que sepa más, pero el hecho de pedir ayuda, desde el hecho de que ya le pides ayuda a una persona, ya de ahí es un efecto dominó, después de ahí se pueden ir generando más fuentes de aportación, para eliminar eso que te está pasando, entonces, sí es muy importante, y de hecho se tiene que seguir promoviendo esta cultura, que hoy está muy promovida así en redes sociales, de la salud mental, de, ay, cuídate, de, sana tus emociones, claro, pero verdaderamente la gente piensa que es un, es un glamour sanar las emociones, y es un infierno, es un infierno, porque hoy en día en redes sociales, nos lo quieren mostrar como algo majestuoso, es majestuoso después, pero hay que darnos cuenta, de que sí va a ser complicado, y va a ser un calvario, pero, va a ser doloroso los procesos, donde al final de cuentas, sabes tú, o sea, tú puedes engañar a todo mundo, pero nunca te puedas engañar a ti mismo, empezando por eso, tú sabes cuáles son tus demonios, y cómo traes tus demonios, y qué tan atracados, o qué tan activos los tienes, así es, en base a esta, esta circunstancia, esta reflexión que les hago mención, nosotros al final de cuentas, sabemos qué es lo que traemos en nuestro interior, en cuanto a las emociones, en cuanto a nuestros sentimientos, hay que exteriorizarlos, y como bien lo dijiste Brian, hay que sacarlos, no son fáciles, o no es fácil sacar un, algo que tienes muy arraigado dentro de ti, el cual, por miedo, por temor, porque te puedan juzgar, porque te puedan señalar, no lo has querido, no has querido demostrarlo, pero creo que si, si lo haces, te vas a liberar tú, vuelvo a entender a lo mismo, y vuelvo a regresar a lo mismo, no esperes la aceptación de los demás, los demás no tienen por qué aceptar quién eres, acéptate tú, quiérete tú, protégete tú, cuídate tú, y el cuidarte tú es, como tú lo dijiste, mente, mente, cuerpo, y alma, y alma, mente, cuerpo y alma, fíjate que yo, en estos días que, curiosamente, me dio mucha emoción, que tú fueras a, a, que venir al programa, gracias, y, hacer este tema, este gran tema, ok, porque viene de una persona, tan joven, que está viendo la vida, como, ese caos que hay allá afuera, y como esa situación, que hay que poner, cada cosa en su lugar, me dio tanta emoción, de verdad, te lo digo de corazón, que estés aquí, con este temazo, y dije, no, pues me voy a sentir, súper a gusto, y me estoy sintiendo, súper a gusto, porque lo estás desarrollando, de una manera, tan exquisita, donde, digo, hace parte de Ariel Miguel, me haces parte de Ariel a mí, y entramos a una cuestión bonita, donde la gente, tiene que entender, y sobre todo, Mónica, de los guías, sobre todo, sobre todo, viniendo de un joven, de un muchacho tan joven, tan joven como tú, Brian, gracias, 19, 19 años, que seas un ejemplo, que seas un ejemplo, para esas generaciones, que hoy están, de tu edad, que entiendan, que personas como tú, existen muchas, pero, pero, también hay, hay jóvenes, que están pasando situaciones, de identidad personal, que a lo mejor, no saben, cuál camino, llevar todo eso, si él puede, porque no pueden, porque no pueden ustedes, porque no pueden, ustedes jóvenes, que no ha sido fácil, dice eso, para Brian, no ha sido fácil, digo, a nosotros nos ha contado, conocemos un poco, de su vida de Brian, digo, es algo muy personal, pero, pero él ha querido, él ha querido, de alguna manera, este, llevar un camino, el cual, sé, y le auguro éxito, porque, está, firme con su idea, se ha centrado, es tenaz, es tenaz, está muy, muy, está muy, muy pegado, a lo que él está buscando, su objetivo, es algo muy claro, lo tiene muy definido, muy claro, y que, esta emoción, lo está llevando, a lo que hoy está aquí, por eso, por eso la intención, es que esté aquí, con esa emoción, muchísimas gracias, y de hecho, de eso se trata, de eso se trata, de seguir promoviendo, más bien estar para las personas, tratar de ayudar, de hecho, pues, y para las generaciones jóvenes, como tú, Brian, porque, mira, yo no digo que nosotros adultos, no tengamos nuestros problemas, pero, a final de cuentas, hay más problemas, en los jóvenes, que en los adultos, ¿sí? Me refiero, me refiero a los problemas, por, 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 por las cuestiones, que hoy se brindan, dentro de la sociedad generalizada, ¿no? O sea, la responsabilidad general, ¿sí? Sí, 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 sí. Y la falta, y la falta de entendimiento, es hacia sí mismo, es decir, yo prefiero, yo le confío más a mi novio, que a mi mamá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un tema complicado. Yo le confío más a mi novio, porque mi novio, sí me entiende, porque mi novio, sí me comprende, mi mamá es una ogro, como lo que puso, porque tienen todo, tienen todo, en cuestión de información, Brian, para como decirlo, ¿qué les hace falta? Tiene lo que nosotros no teníamos, Exactamente, pero tan bombardeados estamos de información, que no hay una inteligencia, una sabiduría de discernimiento, para saber qué cosas son verdaderas, y qué cosas no son verdaderas, es decir, no tenemos un pensamiento crítico, no cuestionamos, de si tal noticia, tal artículo, ahorita que estamos hablando de temas emocionales, es verdadero, es concreto, por eso, siento que es muy importante, y de hecho, yo, que futuramente, me voy a graduar como psicólogo, como terapeuta, o todos los que allá afuera, se dedican a un aspecto de estos de la salud, somos ultra mega responsables, o sea, es decir, cargamos con una responsabilidad tremenda, por lo que podemos transmitirles, a las generaciones, propias, a las de arriba, que no tienen tanta información, porque no vivieron, vivieron un poco desinformados, o a la gente más pequeña, los niños, que vienen con este mundo, tan bombardeado, tan posmodernista, tan superficial, tan banal, donde hay mucha desconexión de sí mismos, donde hay que ir a llenar, y cubrir un hueco, de imagen estético, estereotipado, donde tengo que ser de tal manera, tengo que requerir ciertas características, para cumplir cierto rol social, pero al diablo, los roles sociales, o estas características, estereotípicas, rompámoslas por completo, para las generaciones, de nuestro, de nuestro piso, digamos, que nos hace falta, Brian, que es lo que les ha costado, les está costando trabajo, ahorita, a esas personas, y a veces a nosotros, nosotros ya estamos, yo estoy más centrada, en la conciencia, la conciencia, y esa es la cuestión, abrir conciencia, para que entren otras cosas, y cambie tu mundo, claro, porque si no lo hacemos, tú lo estás diciendo, te vas a atorar, en un ciclón, de emociones negativas, muy bien lo dijiste, y es desaprender, porque tú dices tú, está mucha gente, bueno, en su caso, llamas, no sé, no sé, los centenials, digo, los milenials, los baby boomers, estas generaciones, popularmente conocidas, así socialmente, pues, viven una, vivieron una etapa, de más represión, sí, porque estarán de acuerdo, que hay una, influencia histórica, por parte, de la religión, de la sociedad, donde las mujeres tenían que silenciarse, no tenían que decir lo que expresaban, donde todo era, cállate y no digas nada, porque no se vaya a enojar tu tía, no se vaya a enojar, y no, no se trata de esto, tenemos que ir rompiendo, con estos parámetros, sociales, familiares, culturales, religiosos, de lo que me digan, de la índole que me digan, hay que irlo rompiendo, porque eso es lo que hoy tiene a la sociedad, podrida, tan podrida, tan lastimada, tan dañada, y que después vamos, y hacemos guerras, hacemos marchas, hacemos una y mil cosas, creyendo que eso va a mejorar, pero no nos damos cuenta, como dijo Mahandi, primero cámbiate tú, y después vas y cambias el mundo, cierto, tu ejemplo va a arrastrar más, de lo que puedas ir a, a repelar, a criticar, a, a expulsar negativamente, de tu boca, claro, es decir, hazte responsable de ti mismo, hazte consciente, y tarde que temprano vas a ver, que no solo tu mundo interior, que es el más importante, va a cambiar, sino también, tu estrato externo, exacto, tus relaciones, tu trabajo, tu forma de interactuar con la vida, es más, hasta, vas a recibir con más amor, todo lo que la vida tiene para ti, a veces no nos damos cuenta, de lo valioso, que es lo que nos ofrece la vida, es un milagro esto que vivimos, el milagro de respirar, el milagro de respirar, simplemente el hecho de, es un milagro, es un milagro estar, en un universo, en determinada, en determinado periodo temporal, y que se hayan suscitado, tantas, eh, causas, para que hoy, seamos consecuencia de todo eso, y que nosotros podamos estar aquí, hoy parados, claro, a veces no nos damos cuenta, de lo grandioso que es, por la, porque tenemos, vemos el mundo así, de pequeño, sí, y por qué lo vemos así de pequeño, porque no sanamos nuestras emociones, las emociones bloquean, la conciencia, es otro punto, las emociones, te bloquean, y no dejan ver más allá, cuando vacías tu mente, cuando clarificas, tu yo interior, ves el mundo, como verdaderamente es, y obviamente, pues como lo dije, lo ves de una manera más amorosa, pero también lo ves, más objetivamente, no lo ves tan subjetivo, en tus problemas, o en lo que ya fue, y no en lo que ya es, entonces es muy importante, perdón Brian, en tu forma de ver, te voy a hacer la siguiente pregunta, si, ¿cuál sería el dote detonante, para que ahorita muchas personas, quieran suicidarse, porque en otros países, en otros, digamos que en Corea, hay mucho suicidio, en Corea, en Corea, en Corea del Sur, como así, me enteré por allá, que hay mucha, porque todo es tan perfecto, siento yo un poquito, que es todo tan perfecto, pero algo está fallando, ¿cuál es el detonante, para ti, en general, con toda la gente? Bueno, primero que nada, hay que hacer hincapié, en que cada caso, es específico, cada caso es muy específico, y especial, pero si nos vamos, a términos generales, en pocas palabras, hay un desfasamiento, de su propio yo, un desfasamiento, de su propia persona, es decir, no están alineados, a lo que son, e intentan entrar, en un sistema, donde, hay, unas, los, los, vaya, los invitan, a propulsionarse, los invitan, a desarrollarse, desde un punto, de eje, que no es el suyo, claro, es decir, tienes que entrar, en tal etiqueta, tienes, para, tienes que conseguir, tal trabajo, tienes que tener pareja, es decir, están desfasados, de sí mismos, por eso, es muy importante, lo que digo, y esto, quiero que se lo graben, todas las personas, que me están escuchando, si no están de acuerdo, pues, no hay problema, pero, esa es una realidad, desde adentro, viene todo, claro, si, desde adentro, tú no sabes, que seguramente, adentro, afuera, tienes una influencia, tremenda, social, en este caso, hablas de, de Corea, por ejemplo, Corea extraña, muy autoritario, donde predomina, las reglas, donde predomina, digo, las reglas, porque ni siquiera son reglas, a veces es un sometimiento, sí, sí, hay un sometimiento, hay una, un desfasamiento, de las personas, si no vives de tal manera, viven de una vida muy sistemática, y muy lineal, así es, no hay oportunidad para lo nuevo, y solamente le sirves al sistema, claro, hay represión, represión total, hay una represión, clave, habiendo represión, habiendo represión, hay frustración, pero hay una, es lo que digo, eso es una, es clave la palabra, están sistematizados, sistematizados, están esclavizados al sistema, por eso hay, por eso, por eso, hay una represión, hay una represión completa, parte de, de un sistema, de un sistema, y eso te genera problemas emocionales, porque entonces no puedes liberar, exacto, a eso se detona, a mi punto de vista, y es que es así, el hecho de que existan tantas, tantas, suicidio, tanto suicidio mundial, no nada más específicamente, en una zona. Y es que como lo decía una, una psicóloga, es que si el, el problema que estamos diciendo aquí, que es desde la raíz, el problema está desde que, desde que nacemos, nos ponen una etiqueta, nos ponen el brazalete, nos enseñan a respirar, nos enseñan a decir, ya tienes un nombre, nacionalidad, religión, exactamente, te empiezan a poner la ropita, te empiezan a adornar, y no te dejan ser libre, para allá. Exactamente, y la naturaleza del ser humano, es ser libre, es hacer esencia. Exacto. Es como si, yo quiero, yo sí, es un ejemplo muy tonto, muy burdo, pero, si yo tengo un perro, no estoy en contra de la gente que lo hace, pero, es decir, pero, o tengo una vaca, vaya, que es menos convencional, y, y quiera vestir, ponerle un vestido, exacto, y quiera que la vaca actúe de tal manera, cuando en su naturaleza instintiva, biológica, está a actuar de tal manera. Exacto. Como dice Miguel, hay una represión, la palabra clave de todo eso, es represión, y por consecuencia, eso se convierte en esclavitud. Claro. Hay una esclavitud, que a veces, puede ser muy, muy complicado salir, Sí. Pero porque, como estamos, tan bloqueados, y estamos, tan encupulados, en, en un entorno, o en una burbuja, no vemos, o no sabemos, que sí se puede, que sí se puede salir de ahí, y que podemos trascender, que las emociones, son temporales, hay veces que nada más es, una emoción, conectarte con ella, sentirla, y pum, al instante se va. Así de fácil. Hay emociones tan simples, tan, 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 tan naturales, como el hecho de decir, hoy, este, me levanté, y me quise poner, una camisa X, sí, que me gusta mucho. Ok. Esa, al hacerlo, tú empiezas a generar una emoción diferente, porque te empiezas a sentir mejor, porque tienes la camisa de tu suerte, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Sí, tienes la camisa de tu suerte. Y eso te empiezas a generar un concepto muy diferente, y empiezas a crear, crear, una emoción diferente, una alegría, una estabilidad, emocionalmente te sientes feliz, te sientes empoderado, empoderado, en confort, este, y, y, y sales a la calle con esa, ese empoderamiento, esa, 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 esa postura de decir, o sea, me voy, me voy a comer el mundo. Como el Brian, viene muy de trajecito, muy bien. Me voy a comer el mundo, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy bonito, son pequeños detalles, es el hecho de, por ejemplo, el hecho de meterte a bañar, sentir todo el agua que te cae en tu, en tu, en tu, en tu cuerpo, ¿no? Sí, donde tu cuerpo está totalmente desnudo, y estás, que está realmente, está cayendo un, el, el, el vital líquido, que es el agua, sí, y que, y que, y que inunda tu cuerpo, ¿no? Sí. Completamente, y eso es porque estás viviendo en coherencia, en honestidad, y en verdad. Así es. En tu naturaleza, en tu esencia. Hay una frase que me encanta mucho, de hecho, probablemente me la voy a tatuar, pero, les va a resonar mucho, y no tanto por el mensajero, por quien la dijo, sino por el mensaje que lleva detrás, y la profundidad que tiene, yo la aprendí gracias a, bueno, ya la había escuchado, yo anteriormente practicaba la religión católica, ahora no lo hago más. Ok. Pero, lo escuché desde ese entonces, pero la hice muy consciente, y la hice mía, cuando mi mejor amigo Julio de Régules, al que le mando un, un saludo. Saludos a Julio. Saludos a Julio. Se está viendo que ya nos mandó un, un comentario, el buen Julio, aquí en Facebook. Ah, entonces, la frase que él me dijo es, la verdad te hará libre. Así es. Sé transparente, desnúdate, metafóricamente, o literalmente, y vas a vivir liberado, vas a vivir fluyendo, vas a vivir en coherencia, vas a vivir en verdad. Exacto. Y no vas a estar preocupado por lo que vas a hacer, o por lo que, y eso, es que el problema, el problema, perdón que te interrumpa, el problema es que estamos tan asivismados, de, de aceptar la opinión de los demás, y no aceptar la tuya. La nosotros. O sea, el hecho de, el hecho de que, el hecho de tú, de que digas, ¿sabes qué? Este, oye, Mónica, me veo bien con esta camisa, o me veo bien como me peiné, me veo bien como, como, oye, el anillo, ¿te gusta? O sea, sí me explico, o sea, estoy buscando aceptaciones, ¿sí? Completamente. Entonces, olvidémonos, o sea, quitemos esa, esa ideología de decir, yo no, yo necesito ni tu aceptación ni la tuya, busco mi aceptación, si le quiero ver bien, o me quiero ver mal, o estoy peinado, o no estoy peinado, no es mi problema, ni tuyo, ni tuyo, es mi problema, y muy mi gusto. Y bien y mal es relativo, ¿no? Y muy mi gusto, al final de cuentas, esto es, porque me siento bien, porque mi emoción es lo que me genera. Y aparte, como esto, la etiqueta, o los juicios de valor, de bueno o malo, son super, superlativos, digo, son relativos, son subjetivos, y no caben en la verdad. Así es. No importan. No importan. No importan. Mientras no hagas daño a nadie. Vivimos, vivimos de lo que la gente piensa y dice, olvidemos, no le demos valor a quien no lo merece. Claro. No dejemos que otra persona opine de lo que tú eres. Si tú tienes una opinión de ti como tú eres, y si la otra persona dice, es que eres un esto, un otro, pues es su opinión. Si tú tienes una buena opinión de mí, y tu emoción te llega a decir, yo estoy bien, me siento bien, estoy contento, estoy feliz, me siento a gusto como soy, y si a los demás no les gusto, pues es un problema, no es mi problema. O sea, yo no estoy aquí para caerle bien a los demás. Estoy aquí para caerme bien. Ya no se está diciendo, Miguel. Él se siente a gusto, no le vamos a decir nada. al contrario, al contrario, me transmite una energía, al contrario, su energía empodera, me está empoderando de decir lo que nosotros en realidad somos. Y en este momento me gustaría contar una anécdota personal, con motivo de que siempre debemos tener apertura y de ser transparentes y de siempre, como dije, hablar lo que es para sentirnos libres, la verdad estará libre. a mí, a mí, como persona, hay una cosa que me ha costado mucho trabajo. A ver. Ha sido algo que, por lo que yo he pasado, ha sido un calvario, han sido momentos de dolor, de represión, hasta cierto punto, a veces callarlo. Hasta frustración. Hasta frustración. Si llegas a un punto de frustración, porque no lo sabes acá, o no lo sacas por miedo al que dirán, o por si me van a criticar, pero el punto de aquí es que yo al venirme a Guadalajara, para los que no sepan, es una historia meramente personal, vamos a salir un poquito del tema, pero para contrastar lo que es, cuando yo me salí de mi casa, cuando me salí de mi pueblo, yo soy de San Julián, Jalisco, un hermoso pueblito maravilloso, tradicional, de los altos de Jalisco, mucha gente indirectamente me decía, ¿por qué te vas? Aquí lo tienes todo. Y la verdad es que ella lo tenía todo. Afortunadamente soy una persona con una familia, bien construida, bien cimentada, de valores, padres amorosos, unidos, tenía un trabajo estable allá, un futuro económico por delante, muy prometedor, pero yo tenía miedo, tenía miedo de romper mis paradigmas. Y aquí entramos a lo mismo que decía a mí, yo me reprimí un tiempo, no sabía qué hacer, no sabía hacia dónde ir, porque yo antes, por ejemplo, yo no era comunicador de la vida o de, no, un comunicador de la vida o de las emociones o de la salud mental. Yo antes me quería dedicar a otra cosa, que era los deportes. Yo antes era comunicador de deportes, de hecho, yo era conductor de deportes. Y cuando vino esa revolución en mí, de que vi que mi vocación era otra, pues como que me cerré mucho. A la vez aprendí demasiado, pero me cerré mucho. Y cuando tomé la decisión de yo quererme venir a Guadalajara, a estudiar psicología, a crear contenido en redes sociales sobre salud mental, sobre la vida, sobre la conciencia, etcétera, hubo un rompimiento tremendo. Hubo un, vaya, no hubo un desfasamiento, estuve en coherencia conmigo mismo. Y yo siento que si me hubiera quedado en ese punto, en esa zona de confort, en ese miedo, si no hubiera sido valiente para sanar esa emoción, no tendría probablemente muchas satisfacciones que hoy la vida me está produciendo. Exacto. Entonces, a veces pensamos que nada más es sanar la emoción y no va a venir nada bueno, pero no, siempre va a venir una bendición, hay que arriesgar. Y siempre va a venir un regalo. Ya no digamos de que las cosas lleguen a ti, los resultados, sino el hecho de haberlo intentado. Sí. Y la liberación que viene de ti por haber hecho las cosas. Y a mí el hecho de haber venido para acá rompió un paradigma a nivel familiar porque en mi familia nadie me dijo no lo hagas. Es tradicionalista. Así es. Y más que nada en familia nunca me dijeron no lo hagas, pero en mi familia pues muchos no hubieran tomado la decisión que yo tomé por miedo a arriesgarse a lo que yo ya tenía construido allá. Ese es el punto. Nadie me reprimió, nadie me dijo no lo hagas. Obviamente hubo mucha gente de por medio que me criticó, amigos, familiares, gente que ni siquiera tengo un vínculo digamos tan cercano, pero yo rompí ese molde. ¿Y a qué voy con esto? Siempre te da miedo hacerlo. Claro. Siempre te va a dar miedo iniciar un nuevo ciclo, iniciar un nuevo capítulo de tu vida, pero no depende más que de ti hacerlo. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No es fácil, pero cuando rompes eso es un reto que te estás forjando tú mismo y al generarte un reto es como decir ok, vamos a agarrar nuevos bríos y ya se cuenta que es como la carga de los 100 metros, ¿no? O sea, voy a llegar a eso porque es mi nuevo logro, ¿sí? Porque tienes certeza. Es mi nueva meta, mi satisfacción de poder lograr no para los demás, para mí. Vuelvo ahora siempre a lo mismo. No busquemos la aceptación de los demás. Yo no voy a buscar tú, Brian, hoy lo que estás haciendo, hoy lo que tú estás iniciando, no lo estás haciendo por tu familia, lo estás haciendo por ti, por tú. Yo estoy viendo comentarios y perdón que lo... Yo te hago una pregunta rápido, rápido. ¿A qué rama de la psicología te vas a dedicar? Porque, por ejemplo, este... Sí, Julia, perdón, Julia, se me olvidó tu nombre. Julio. Este, se está derivando hacia lo cognitivo, conductual. Sí. Digamos que tú te estás metiendo hacia entre la salud y hacia cosas del corazón y del alma, de lo que es la esencia, porque sí van unidas, pero hay una división. Hay una división. Entonces, ¿hacia dónde te vas a inclinar? Yo siempre he dicho, Mónica, y mucha gente a veces me ha querido meter en su típica caja, ¿qué eres? O ¿quién eres? Ajá. Me han dicho, por ejemplo, a veces que comparto algo en redes sociales de algo budista, alguna reflexión, o algo católico, o algo de tal rama de la psicología. Dicen, ah, o sea, ¿tú vas a estudiar eso? Ok. Les digo, no, yo soy un aprendiz de la vida, soy todo y nada a la vez, aprendo de todo y no me voy a encasillar de nada. Si nos vamos a responder a tu pregunta, mira, la misma psicología es muy limitante, de hecho, yo lo he platicado con mis propios maestros y ellos lo dicen, la psicología llega a ser hasta un punto muy limitante, porque igual, ¿por quién está controlada la psicología? Por el sistema. Por el sistema. Exacto. Entonces, hasta la misma medicina, de hecho, hay médicos maravillosos que han descubierto o descubrieron que efectivamente nuestras emociones repercuten en lo físico y que no se trata de darte una pastilla, se trata de sanar lo emocional para que lo físico no suceda. Claro. Pero bueno, eso es otro tema. A lo que voy es que no me voy a encasillar nada. Probablemente voy a estudiar una especialidad, me gustan mucho varias corrientes, pero me voy a preparar de todo. Claro. Y más que nada, voy a ir en coherencia con la vida, no en coherencia con una estructura. Claro. Una estructura no me define a mí. Exactamente. Ni a nadie. Completamente. Entonces, ¿se podría decir que yo estudié psicología, Mónica? De hecho, dudaba de estudiar psicología porque yo sabía, yo tengo la certeza de que el mundo está controlado por unas cuantas personas. Claro. Y si hay información muy escondida, muy oscura, que no quieren develar al mundo de, de, oye, puedes sanar de esta manera, oye, puedes trascender de esta manera porque no les conviene, porque estamos sistematizados. Así es. Pues, la psicología está muy sistematizada. Y que al fin de cuentas, ¿hacia dónde te arroja Brian? Ah. Hacia las cuestiones sí mentales, pero también de, 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 de la conciencia. Es. Y abriendo la conciencia, siento que descubres muchas cosas. No, y es que abriendo la conciencia, abres todo. La conciencia es el, por supuesto. Es el portal, es el portal a todo. Entonces, entonces, la psicología es maravillosa, si no, estuve estudiando psicología, pero ya se me preguntan, oye, la psicología va a ser tu herramienta, no, completamente no, o sea, yo puedo tomar muchos cursos, puedo tener mil y un títulos. Sí. Pero, ustedes creen que antes, eh, determinadas personas a lo largo de la historia ocuparon de, de un grado académico o de un reconocimiento oficial por, por el gobierno, por ciertos sistemas, para ser personas. Para certificarte. Para certificarte. Sí te lo exige la sociedad. Está bien. Y está bien. Está bien. Porque aprendiste de, y le invertiste. Claro. Para ser alguien. Pero también le invertiste el alma y el, y la conciencia. Pero es más importante la certificación de la vida que de la escuela. Claro. De la vida que de la escuela. Esto no voy con que, oigan, no estudien, oigan, no conozcan, oigan, no se preparen, no se informen, no, 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 simplemente vayan más allá de los, los límites que se han preestablecido. Y más allá. Porque a lo largo de la historia han habido, hablando en mi rama, por ejemplo, en esto de la psicología, en este tema de las emociones, personas que descubrieron antes que la ciencia, que, que las emociones tenían una influencia en lo físico. Ajá. Antes pensábamos que nada más era nuestro, que nada más afectaba nuestro sentido del humor, nuestras relaciones, no. Sí. Es muchísimo más profundo. Sí. Entonces han habido personas que a lo largo de la vida, Sí. o a lo largo de la historia humana los han matado. Grandes genios. Sí. Y o criticados, han sido señalados. Pero hay veces, Mónica, que los locos son los que dan ese giro. Exacto. Los locos. Es un giro. Sí, sí, sí. Es una etiqueta muy tonta. Sí. Nada más lo comunico así porque es una etiqueta, perdón la palabra, pero muy. Estúpida. Estúpida. Muy sin fondo. Así es. Sin razón. Pero los locos son los que han cambiado el mundo. Por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, vámonos a. Estoy de acuerdo contigo. Un loco, un loco, un loco que revolucionó fue precisamente Albert Einstein. Albert Einstein, sí. Fue un loco, fue un loco. Completamente. Fue un loco, pero, pero, pero gracias a su, a esa locura, este, se detonaron muchas cosas que hoy en, hoy en día existen, sí, o sea, desafortunadamente existen las guerras que al final de cuentas él creó algo que fue desastroso, no atómica, pero, pero también creó cosas positivas. Claro, claro. O sea, todo el mundo lo señalamos por la parte mala, pero también creó cosas positivas. no, fue un genio, fue un verdadero genio. Verdaderamente. Como, 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 como científico, pero también hay otros genios músicos, sí, sí, si te pones, si nos ponemos a analizar en nuestro, a ver, en nuestro mundo ha habido muchos locos, pero muchos locos que han aportado mucho a la sociedad, sí, que se han sabido arriesgar, y no les ha importado lo que la gente diga, sí, porque, porque lo señalaron, es que tú estás loco, sí, pero, como un pintor, este, este, ¿cómo se llama? Leonardo da Vinci. O Salvador Dalí, que es el más nuevo, sí, que lo señalaron de loco, sí, que a final de cuentas, Salvador Dalí, revolucionó la, la, la pintura, sí. ¿Y por qué lo hicieron? Aquí mucha gente dice, pero ¿por qué revolucionaron? ¿Y por qué marcaron una atención después en determinada disciplina o en la historia humana? Y todo se remonta al tema inicial, al tema original que estamos hablando, porque superaron sus miedos, porque sanaron sus emociones, la que quieran, enojo, frustración, melancolía, porque supieron trascenderlas, y contestando a la pregunta que, bueno, agregando o complementando más mi respuesta hacia la mujer que nos preguntó hace rato, del duelo, Ana, le mando un saludo, un saludo, pues simplemente nada más, es que se atrevieron, fueron adentro, descubrieron que había un manantial, que había un tesoro, un cielo dentro de ellos, y que nada más era quitar las telarañas, que eran las emociones, hacerlas a un lado, y todo vuelve a ser de una manera maravillosa, fluido, diferente, como voy a tomar esta cita, nuestro cielo y nuestro infierno, nos lo construimos nosotros, y desde adentro, si nosotros adentro tenemos un cielo, un paraíso, téngalo por seguro que así va a ser tu exterior, si llevas un infierno, si llevas un calvario, si llevas una vida acongojado, agobiado, así va a ser tu vida, y depende de ti hacerlo, de nadie más, esto creo que es primordial, y esto es una ley natural, que todos como seres humanos, tenemos que conocer, tenemos que informarnos, y después hacer la práctica, es decir, llevarla a la acción, llevarla a la acción, y hacer conciencia de que yo soy responsable de mis emociones, y de que si quiero que mi vida cambie, no hay de otra más que, o me agarro los cuernos y resuelvo mis problemas, y no esperar a que llegue alguien, a que llegue un salvador, a que llegue una pareja, a llenar mis vacíos, a que llegue alguien, que no van a soltar ningún problema, no, al contrario, todo eso Brian, llevaría a una respuesta, para decirles a las personas, que están en esa cuestión de, porque vamos a hablar prontamente, de lo que es el suicidio, ¿les darías una respuesta así amplia, como la estás dando, o en específico algo, que de ti? Primeramente, ser empático, ser empático, porque no sabemos que cargas, llevan las personas, a veces, al señor, que fue despectivo contigo, en la calle, o que te mentó la madre, tú dices, ay es que es un pendejo, perdón la palabra, es que es un tonto, y no, sabes el contexto que carga, sabes por qué, está como está, digo tampoco vamos a justificarle, sus actos, porque no, cada quien, paga las consecuencias, de sus actos, pero efectivamente, no podemos, generar un juicio, el juicio nos separa de la verdad, no podemos generar un juicio, o no podemos tildarlo, de loco, de tonto, de lo que quieran, entonces, en este caso, con los del suicidio, no puedes decir, es que eres un, eres una persona, que irresponsable, no sabes a quién, te vas a llevar entre las patas, el otro día lo platicaba, con una amiga, en el trabajo, y tú crees que esas personas están locos, o que son irresponsables, le digo hasta cierto punto, no sabes lo que los ha llevado, esa decisión, puedes tildarlos, de lo que quieras, puedes decir que obviamente, va a causar dolor en su madre, en su padre, de las personas de su alrededor, que lo querían, por morirse, por autoflagelarse, pero al final de cuentas, no sabes por qué, quiso matarse, por qué quiso aniquilarse, probablemente, era más aniquilante, o más devorador, ese sentimiento, ese vacío, ese problema, psicoemocional, que llevaba adentro, que, que simplemente, cortarle a la vida, ¿se te hacen valientes, o cobardes? Es que no, no lo metería en una caja, no son ni valientes, ni cobardes, en este aspecto, simplemente, son personas, que, están, pasando por un proceso complicado, muy difícil, y que se necesita, empatía de nuestra parte, así es, y nada más, es ir a llevarlos, a lo profundo, desde, de ese suicidio, porque, detrás de ese suicidio, hay un origen, Mónica, y, y no es, no es decirle, como te dije, hace un rato, no es, tildarlos de locos, y no es meterlos en una caja, de que eres un tonto, y de que eres un tal por cual no, es, ayudarlo, acompañarlo, a ver su oscuridad, y cuando, hagas su oscuridad consciente, Mónica, a llevar luz a esa oscuridad, y, y haciendo, consciente, esa oscuridad, va a poder resolver el problema, exacto, y, yo me quedo con eso, y estoy de acuerdo, que muchas veces no va a ser fácil, así es, que hoy en día, hasta para recibir esta información, o para, hasta para ir con una persona, profesional, que te ayude, de un psicólogo, un terapeuta, claro, alguien que te apoye, se ocupa dinero, y hay gente que a veces, desgraciadamente, sus condiciones socioeconómicas, no dan para eso, pero aquí es donde entramos, muchas personas, a decir, oye, pero entonces, si tampoco no pueden buscar la ayuda, pues tampoco los critiques, tampoco los juzgues, por sus contextos, por sus ambientes, complicados, que tú no estás cargando, ningún problema, por más mínimo que pueda ser, tienes que achicarlo, porque, en su justa dimensión, la persona lo está recibiendo, y lo está enfrentando, en base a sus condiciones, en base a sus cualidades, o en base a sus defectos, así que cada caso es único y especial, así que Mónica, les diría simplemente, no lo criticaría, les daría un acompañamiento, y desde la ternura, desde el amor, los ayudaría, o es lo que se puede hacer, no solamente yo, es lo que se tiene que hacer, llevarlos hacia su, claro, no desesperarse, verdad, con una persona así, porque, también puede ser, que, ya le diste toda la ayuda, pero, podría haber algo realmente, mal en el cerebro, digamos, que ya, clínicamente hablando, puede haber algo, que falla ahí, en el cerebro, y hay que, pues llevarlo, a las, a las, cuestiones psiquiátricas, no, las cuestiones médicas, porque, porque algo está mal, no hay una sustancia, que está fluyendo, en el cerebro, es en los casos, ya muy remotos, pero lo que te estás diciendo, pero hasta los casos, más remotos Mónica, ahora sí que, nuestro cerebro, y nuestro intestino, que son los mayores productores, de neurotransmisores, en nuestro cuerpo, que son los neurotransmisores, lo explico a la gente, son químicos, que nos detonan, ciertos estados, de ánimo, o emociones, ok, si de repente, no, no producimos, cierta sustancia, por ejemplo, la serotonina, que es, la sustancia de la felicidad, la famosísima, eh, ¿cómo se dice? célula, que nos causa, alegría, si de repente, la dopamina, no, la dopamina, es un poquito más adrenalina, es más adrenalínica, la dopamina, es un poquito más, la, la oxitocina, sí, es una, la dopamina, es la que te duerme, la dopamina, es un poquito más adormecida, y es un poquito, es la que genera las adicciones, ah, exacto, exacto, por eso, el famoso vocablo, que se utiliza, con las personas de, me dope, sí, o estoy dopado, entonces, pero, no, definitivamente está, si una persona no está produciendo determinada sustancia química, exacto, es porque una emoción tiene bloqueada, Mónica, entonces tiene que liberarla, si no la libera, obviamente no va a producir la, la serotonina, la dopamina, ok, las emociones que le, que son agradables, digo, son emociones, al final de cuentas, ninguna es buena, ni es mala, todas te muestran algo, entonces, hay un bloqueo, hay un bloqueo a nivel cerebral, muy profundo, muy, hay que escuadriñar demasiado, obviamente, hay que hacer un trabajo introspectivo, canijo, canijo, cañón, pero al final de cuentas, si nos vamos a, oye, hay que recuadrir con un psiquiatra, digo, en casos, a veces, gente que no conoce otros métodos, se va por rotacional y está bien, yo fui con un psiquiatra y me reguló, yo, yo tuve un trastorno obsesivo compulsivo, no me define esa etiqueta, pero ok, me, me, me detectaron con ese, con ese, con ese trastorno, que tenía cierta sintomatología, ok, pero, al final de cuentas, yo me di cuenta, Mónica, y lo viví en carne propia, me ayudó más el trabajo propio que hice yo, que una pastillita, wow, porque, o sea, no digo que no te pueda ayudar, sí, 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 pero hoy en día hasta los mismos médicos lo dicen, claro, no, no tienes por qué, no tienes por qué dejar de producir ciertas sustancias, si antes no caíste en, en un bloqueo, mental y emocional, y tu mismo cuerpo, Mónica, nuestro cuerpo es el perfecto mapa de nuestras emociones, sí, definitivamente, si te duele algo, es porque una emoción está descargando, por ejemplo, vamos a un ejemplo muy, muy, muy sencillo, por ejemplo, si de repente sentimos, o tenemos, o poseemos una enfermedad, de carácter respiratorio, es muy probable que no expresamos algo, claro, o no dejamos ser algo, si tenemos alguna enfermedad a nivel cerebral, a nivel nuestro cerebro, es muy probable que algo no quisimos ver, es algo que nos bloqueamos, cada parte de nuestro cuerpo tiene una simbología específica, que no la creas, una relación, muy estrecha, muy directa, muy directa, y hoy, gracias a Dios, gracias al universo, por fin, porque yo me documento de eso, ya hay doctores, y ya la ciencia está apelando más a eso, de que, de que ya cuando vas con un doctor, Mónica, ya no te va a decir, tómate tal pastilla, sino, bájale a tu tensión, bájale a tu estrés, al cortisol, que es la hormona, que más te provoca, estrés, y por consecuencia, estrés, tres emociones frustrantes, y de la frustración, un cáncer, un cáncer, a ese hay que bajarle muchísimo, porque es la que nos mata, es que es la más cotidiana, por eso es la más cotidiana, es la que te dispara inmediatamente lo negativo, entonces, un doctor ya más adelante, te va a decir, sana tus emociones, haz un trabajo introspectivo, haz yoga, al final de cuentas, estas actividades, como te dije, nada más son conductores, como escribir, escribir es el journaling, que está muy de moda, como lo que tú ves escribir, es tremendo, ahí sacas hasta lo que no, escupes la toxicidad, que tenías desde hace cuándo, pero, lo más importante es saber, que se debe recurrir a ese tipo de cosas, que es lo más natural, y es lo primero, es el origen, porque si vamos con el doctor, aquí nos da una pastillita, nos corta una ramita, pero no corta la raíz, y está comprobado, Mónica, que el 90% de las enfermedades, si no es que el 100%, pero ahorita digo un 90%, porque la ciencia no es 100% precisa, bueno, si es precisa, pero hay estudios que no están completos, a su 100%, pero un 90% de este estudio, comprueba, que el 90% de las enfermedades, son por un origen emocional, y mental, entonces, los doctores del futuro, van a decir, que primitivos eran, nuestros antepasados, nuestros colegas, que no está bien, nuestra etapa evolutiva, está bien, vamos, en ese paso, pero ellos van a decir, no manches, porque antes, se guardaban tanto las emociones, y les daban, químicos y químicos, para seguirse sedando, hoy en día, y de hecho, es una anécdota, que me gusta, contar mucho, mi madre hace poquito, yo me fracturé hace poco, y fracturándome, fui con mi doctor, con mi traumatólogo, a mi terapia, y en eso mi madre, va y le dice al traumatólogo, oiga, trae un dolor aquí en el cuello, en las cervicales, y el doctor, ah ok, ya le hace un chequeo, le dice, mire, por, quizás un mal movimiento, por lo que usted quiera, pero la mayor razón, de su dolor, y su tensión muscular, y cervical, es gracias, a demasiado estrés, sabe que le recomendó, principalmente, por ahí, pues está un poquito, distorsionado, también le recomendó, y le recetó, unas pastillas, pero sabe que le dijo, principalmente, haga terapia, digo, vaya terapia, haga meditación, haga yoga, algo que la relaje, es decir, en pocas palabras, reduzca el cortisol de su cuerpo, reduzca esta hormona, entonces, es a lo que voy, tenemos que, saberla, hay que hacer hincapié, y lo voy a hacer yo, de que, el tema del día de hoy, por eso, así lo titulé, me dijiste, titula el nombre, del tema que tú quieras, y así lo puse, la importancia de las emociones, que vengo a exponer aquí, la dimensión que tienen, las emociones de nuestra vida, y hasta ese punto, hasta las enfermedades, hasta, hasta lo médico, hasta lo tradicional, hay que meternos hasta ahí, tanta importancia, tiene nuestras emociones, que es lo primordial, es lo que nos hace, conectar con la vida, y que es, con lo mismo, y con todo lo que nos rodea, entonces, si nos dan acceso, como quieres que tu vida, que ya es algo muy macro, pero al final, cuando tú estás conectado, todo tiene que ver, todo es equilibrar, todo es equilibrar, y aparte, todo tiene que ver con todo, todo está relacionado, una cosa no sucede, nomás porque sí, todo tiene una causa, o algo externo, que lo precedió, digo externo o interno, que lo precedió, entonces hay que ser muy, muy precavidos, y muy, como tú me dijiste, como profesional de la salud, con este tema, hay que ser muy precavidos, y muy objetivos, muy objetivos, ¿qué nos tienes Miguel? Hay unos saluditos, hay varios saluditos, ah vamos, José Luis Ramírez, saludos para el programa, saludos para charlas, entre tú y yo, este, Ana ya dijimos, pues el saludo, José Luis Mendoza, saludos para el programa, saludos para charlas, entre tú y yo, un gran saludo, para este tema, con el joven invitado, muchas gracias, Manifesto Rosales, saludos para el programa, desde Ciudad de México, es interesante, el tema, de las emociones, saludos, muchas gracias, Gerardo Oviedo, saludos para, saludos, desde Querétaro, para Miguel Moni, saludos, Querétaro, charlas, y invitado de hoy, el, en pandemia, hubo muchos, problemas, y duelos, por pérdidas, emocionales, aumentaron, miles de, miles de, y las emociones, aumentaron, a pico, a pico, Mar, hola, justo de saludarte, empatizar, con el suicida, para, emprender, es empatizar, con el suicida, para entender, y ver opciones, que buen tema, completamente, no si, completamente, como lo dije, empatizar, y no juzgarlo, ayudarlo, hay temas, digo, hay otros saluditos, acá por Facebook, Shia, te manda saludos, saludos a Brian, Mónica, saludos a Shia, por lo de Régoles, chamaco, estoy muy, estás muy cañón, si, mi hermano del alma, si, hoy nos sorprendió, si, mi hermano del alma, Dafne Fernández, muy buena reflexión, Miguel Imar Cermeño, mucho éxito, Ruth Morales, suerte primo, saludos prima, María Guadrupe Padilla, Márquez, felicidades a Brian, sigue adelante, con tus proyectos, tu familia se siente, orgullosa de ti, es hermana de mi mamá, saludos tía, la quiero mucho, gracias por su apoyo, Alan Cárdenas, hola, mi amigo, este, Dafne Fernández, una plática profunda, abrazó a ti, ¿ok? Bastante buena, muy buena, la verdad, y bueno, Julio de Régoles, no, no falta, no falta, ¿verdad? En primer film, hasta te ama, ya dijo que te ama, pero también está muy bien, en todo lo que, también llevar, y este, y ojalá, también tengamos por ahí, un temita contigo, de hecho, ya que me preguntabas, acerca de, lo que iba a construir yo, más adelante en mi vida, como profesional, y como, en mi oficio, Julio y yo, nos vamos a asociar, Julio y yo, vamos a dar retiros, vamos a dar conferencias, vamos a seguir promoviendo este tema, vamos a dar terapia, entonces, como quien dice, él es mi mano derecha, en este aspecto, muy bien, entonces, sí, de hecho, la vez que estuvo, estuvimos con Julio, en una transmisión, precisamente también lo hizo, lo hizo muy enfático contigo, que han llevado una muy buena relación, más allá de la amistad, cuestiones, cuestiones profesionales, y yo lo personal, de repente los veo, que hacen sus, de sus enlaces, este, ustedes hacen, hacen algunas, algunos temas, que, que, de repente veo, lo que ustedes están plasmando, y, y pues interesante, ¿no? muy interesante, porque hacen, están haciendo una sinergia, ustedes, súper buena, para la gente, ¿no? Para la sociedad, para, sobre todo, para un, un grupo de personas, que es la juventud, de hoy en día, que están enfocados, por lo que estoy viendo, y que, que se están interesando, Miguel, por los problemas, de lo que está sucediendo, a la gente, a la vida, al mundo, es que, es que lo que hacen, es encauzar, así es, una situación, no les dan la solución, están encauzando solamente, encauzando, sí, sí, efectivamente, y Julio, también es una persona, que está, bueno, ya que estamos tocando temas, es una persona muy despierta, es una persona muy consciente, y que sabe, lo que hace, sabe lo que hace, entonces, definitivamente, él y yo, tenemos la idea, de que tenemos, no tenemos, y no es que tenemos la obligación, sino de que, en nuestro ser, predomina unas ganas, inevitables, de servir a la gente, en este aspecto, así es, entonces, pues, seguir recalcando, la importancia de las emociones, ese rato, tocaste, unas palabras, donde dijiste, donde haya, la ayuda, donde haya, amor, donde haya, la ayuda, con amor, sí, donde haya ayuda, hay amor, y ahí es donde, me quedé, muy bien, porque si así empieza, que está joven, imagínense, cómo serás después, la verdad es que, nos sentimos, nos sentimos muy, muy honrados, muy orgullosos, este es tu mesa, este es tu espacio, cuando tú gustes venir, de verdad, pasa para nosotros. Un joven, un joven como tú, es importante, que esté presente, y que de alguna manera, siempre esté, dándole ejemplo, a los demás, porque no nada más, es un ejemplo, para los jóvenes, también para nuestros adultos, así es, el hecho de sabernos, 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 y reflejarnos, en un joven como tú, es que tienes una visión, muy clara, y que entendemos, cuál es tu proceder, en la vida, y que este, que yo en lo particular, como tu amigo, me siento muy honrado, muy orgulloso, de lo que, de lo que estás haciendo, de lo que eres. y lo va a ser él, nada más solito, hablo de mi persona, hablo de mi persona, porque estoy hablando de mi persona, como persona individual, ok, no propiamente, no propiamente, claro, Mónica, está involucrada, somos parte de un equipo, pero te das cuenta, que no se necesita, tener la gran edad, para expresar, todo lo que expresó, este joven, es que, perdóname, la madurez, no significa, tener, no es edad biológica, y cualquier persona, hay veces que un niño, un niño, es más sabio, que un adulto, un niño está más limpio, más limpio mentalmente, y a veces, te da unos aprendizajes, que dices, este niño, que estudió, que, es simplemente, dar la oportunidad, a quien quiere dar, y aportar, al mundo, y a la sociedad, exactamente, entonces, pues, para nosotros, siempre será, un orgullo, y tenerte aquí, de verdad, me dejaste, así, en shock, que híjole, yo, yo en esta mesa, y se los expresé, desde la vez pasada, que estuve aquí con ustedes, no se me olvida, la fecha, es una fecha, que marca un antes y un después, en mi vida, en medios de comunicación, yo antes ya había estado, en medios de comunicación, pero digitales, nunca había estado, en un medio más convencional, o más, de, ah, hoy estuviste en la radio, así, para mí, marca un antes y un después, estar en un, detrás de un micrófono, y con personas tan geniales, tan despiertas, tan conscientes, y que gustan del bienestar, de las demás personas, pues, me genera, como dijo Miguel hace rato, aquí estamos sintiendo, varias cosas, y lo que yo les puedo describir, es más, no lo puedo describir, porque las palabras, limitarían, pero lo que yo siento aquí, es maravilloso, y en este momento, se siente igual, y es una emoción tremenda, una emoción y una felicidad, inconmensurable, de estar en este espacio, es que es tan bonito, escuchar a gente que, que realmente, y joven, como tú, que quiere ayudar, aportar, decirle a la gente, ¿qué necesitan?, lo tienen todo, para poder, echar, para, para levantar su vida. Este mundo, este mundo a veces, sería diferente, si todos pensáramos, con una filosofía muy similar, a la que tú estás mandando, ¿sí? ¿Por qué lo digo?, porque de alguna manera, tendríamos, tendríamos un mundo más, más, más honesto, más honesto, mucho más claro, sí, más definido, y sobre todo, lo acabas de decir, no habría las guerras, con sus variantes, no habría las guerras, creo que inclusive, creo que inclusive, hasta el propio planeta, este, no tendría tantos movimientos, celúricos, porque las energías, que nosotros movemos, como seres humanos, generamos malas energías, hacia nuestra tierra, también, y nos acude, esos movimientos, celúricos, como diciendo, o sea, acuérdense, que viven en este mundo, ¿no? y todo influye, porque todos estamos conectados, aquí ya no tenemos temas muy metafísicos, o de la física, claro, pero es que es una realidad, de hecho, hasta lo mismo que hablábamos, de si tú tienes una emoción, Mónica, y me la reflejas, que eres mi espejo, yo la siento, es porque algo nos conecta, exacto, y al final de cuentas, todos estamos conectados, Mónica, científicamente está comprobado, de hecho, el año pasado, el premio Nobel, de la física, premió a tres tipos, que no recuerdo, pero tiene nacionalidad, europea, donde descubren que básicamente, lo que le pasa a una partícula, le pasa a otra, versionan de la misma manera, independientemente, de si están a distancia, entonces, todos estamos conectados, y de una manera u otra, por eso es que no hay víctimas, y victimarios, solo hay responsables, de cada quien de su vida, y eso tiene una relación, muy tremenda, porque con física, con ciencia, podemos explicar lo cotidiano, lo que nos pasa aquí, y de si yo, por ejemplo, ahorita me siento muy contento, de estar aquí con ustedes, es porque algo nos conecta, algún hilito vibracional, y no es algo, no estoy hablando de un tema chamánico, es algo, es científico, y es científico, está comprobado, nuestra energía, se está conectando de una manera, exacto, y las emociones que me están proyectando, yo ya las llevo dentro, las saco a relucir, y ustedes las sacan a relucir, es como una cadenita, que se retroalimenta, está interconectada, y se nutre, constantemente, o siempre, has crecido mucho Brian, desde hace un año, desde aquella vez, venías con tu guía, ¿cómo se le llama eso? tu acordeón, y venías nervioso, y hoy, hizo el comentario, de hecho hizo el comentario, y dice, estoy nervioso, antes de entrar a la radio, no, 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 me encantó, porque lo desarrollaste, de una manera, donde no necesitaste, un pergamino, un acordeón, un acordeón, me dejé ser, Mónica, dije, me voy a dejar ser, la preparación, eso es lo que vi, y el aprendizaje, mental, o memorístico, lo traigo, porque si he leído, y demás, que es lo que querías expresar, sí, pero hay algo más allá, hay algo más allá, puedo decirte, todos los conceptos, que quieran, puedo hablarte, de tantas referencias, académicas, de la filosofía, de la psicología, y son aprendizajes, muy memorísticos, o muy interpretativos, a los que yo le estoy dando, a los que yo estoy comunicando, y que previamente ya interpreté, pero hay algo, que se llama, percepción directa, y que, hay una sabiduría, que en el presente, la encuentras, y vas, fluyendo con ella, y las cosas, van saliendo, de una manera, y eso viene de sanar tus emociones, hay muchas veces, que nos estancamos, de hecho, hay veces que, les voy a platicar algo, yo me frustro, cuando tengo una emoción de, de valga la redundancia, frustración, o de, no poder, creer que no estoy, en un momento, coherente conmigo, y no me fluyen, mis, mis habilidades, que es una de mis habilidades, las palabras, o comunicarme, me frustro, no se imaginan como, me enojo, me enojo, o estoy queriendo grabar algo, ¿qué? ¿qué iba a decir? O sea, me enojo, pero justamente, cuando sanas ese enojo, cuando sanas esa frustración, es cuando viene tu claridad, y que por consecuencia, viene la materialización, y la cristalización, en este caso, tu habilidad, es que hay que darle, hay que darle tiempo a las cosas, muchas veces, cuando no, cuando forzas algo, no se te da, no se da, hay que darle, hay que, hay que darle tiempo, a que las cosas, se den por sí solas, sin forzarlas, ¿para qué? para que alguna, empiece a fluir, fluir, como lo dices, irlo encauzando, dejas que la emoción, se calme, para que entonces, empiece a fluir, la emoción, de una forma diferente, si hablamos emociones, calmas la emoción, dejas que se calme la emoción, dejas que empiece a fluir, la emoción, y sale la emoción, a través de la emoción, pues es que eso es lo que me pasó, y de hecho, lo estaba trabajando con Miguel, veníamos en el coche, y de lo que yo estaba pasando, Brian, o sea, ¿cómo es que se metió? o sea, yo lo vi, yo dije, ¿cómo es que escribo esto, por el tema? me dije, se está saliendo la emoción, me están saliendo emociones, unas buenas, unas malas, otras tristes, y yo ya venía con esa, de verdad, esa tendencia, ya venía con esa tendencia, Mónica, y yo venía con esas ganas de escuchar, atentamente, y eso es lo que pasó, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, no, no, pues no, es un gusto, y no, al fin de cuentas, pues es lo que fuiste haciendo, o sea, tu emoción, pudiste haberla dejado fluir, simplemente, y llega un punto de ebullición, donde la emoción, explota, y hay que dejarla que explote, y se explota de diferentes maneras, como dijimos, podemos sublimarla, escribiendo, haciendo ejercicio, o gritando, o llorando, es más hasta, para ver cómo se somatiza la emoción, que es un tema que me encanta demasiado, cómo nuestro cuerpo va reaccionando esa emoción, y lo vomitas, sí, exacto, voy a mencionar, hasta diarrea, pero, haces pipí, te pega diarrea, hay que ser muy, aquí sin filtro, el cuerpo lo quiere soltar, sin filtro, hasta diarrea, pero lo sacas, tu cuerpo, y va a sonar, van a decir, ay, qué, qué inadecuado es con ese comentario, no, es que tu cuerpo se está expresando, exacto, como te dije, Mónica, antes de que Miguel estuviera aquí presente, hace unos momentos, nuestro cuerpo es el mapa, perfecto, de nuestra vida, y las emociones se expresan, de diferentes maneras, por ejemplo, le ponía el ejemplo a Mónica, las personas que probablemente, tienen alguna enfermedad de índole respiratoria, su sistema respiratorio, faringitis, laringitis, una gripa, probablemente se guardaron algo, probablemente no expresaron una emoción, y se la están reprimiendo, tienen aquí ese nudo, ese nudo, entonces, o el dolor que dices, exactamente, como el estrés, o sea, nuestro cuerpo, es más sabio, que hasta nuestras mismas palabras, porque yo puedo ver una persona, enfrente de mí, que me está diciendo, que yo le pueda apuntar, no sé, oye, qué gusto, tenía mucho que no te veía, ¿cómo te encuentras? Ah, muy bien, muy bien, y, me va a decir más su cuerpo, que sus palabras, la lectura que yo le pueda dar de su cuerpo, incluso, incluso hasta las mismas palabras, porque cuando, cuando te preguntan, cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿sí? Yo muchas veces puedes contestar, más bien, ¿cómo me ves? ¿sí? ¿cómo me ves? ¿cómo me ves? Si me ves bien, estoy bien, entonces, creo que tu pregunta salió sobrando, ¿no? es su decir, ¿sí? ¿por qué? Porque entonces, estoy empoderando mi palabra, estoy empoderando lo que estoy creyendo yo, por eso siempre hablo yo de decir, cree lo que sientes, lo que eres, ¿sí? y no le des el poder a los demás, aunque los demás te digan, ¿cómo estás? ¿sí? ¿cómo estás? A ver, tu pregunta es, o quiero entender, tu pregunta es, ¿cómo estás? ¿en qué sentido? ¿estoy bien económicamente? ¿estoy bien emocionalmente? Ser específicos, ¿no? O sea, ¿cómo estoy? Como dicen, estoy a tu lado. ¿cómo quieres que esté? O te regreso la pregunta, ¿cómo quieres que esté? ¿cómo quieres que esté? Sí, porque son las emociones. Sí, al final le cuentas, y cuando una persona llega y te pregunta, ¿cómo te sientes? Digo, obviamente las palabras, es más, hasta el tono de voz, por ejemplo, ustedes se han encontrado en el caso, decirle, oye, ¿cómo te encuentras a una persona? Claro, bien. O sea, con una sequedad, con, o bajito, muy bajo, muy apagado, dices, está triste, algo, algo, algo reprimido, sí, exactamente, algo trae, algo se está retrayendo, y está siendo una persona que, que lleva en ese momento un, un conflicto emocional, un conflicto, claro. Pero, obviamente, mediante las palabras te puedes dar cuenta, pero creo que es más visible, sí, y te da una lectura más precisa, más medible, lo, lo corporal. Así es. Por ejemplo, les voy a decir la verdad, yo soy muy inquieto, yo soy muy inquieto, tengo un, demasiada energía, demasiada energía, tengo energía para hablar, me estoy moviendo todo el rato, mi, mi cuerpo, se expresa muy gesticularmente, muy, con movimientos, entonces, eh, a mí la gente sabe inmediatamente cuando yo estoy bien, o cuando yo tengo una, cuando estoy feliz, sí, cuando estoy así, nos ha apagado, claro, yo, 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 y hay gente que lo sabe esconder mejor, porque hasta a veces su mismo cuerpo, lo, lo logra, lo camuflajea demasiado, pero cuando hay un estímulo, o un espejo, sí, la expresión espejo, que te demuestra demasiado lo que traes, a veces ya, ahí ya no hay vuelta de hoja, ahí ya hasta inconscientemente, involuntariamente, tu cuerpo va a dar a notar que hay una emoción reprimida, o simplemente te va a demostrar un estado emocional que tú estás presenciando, en ese momento, entonces es muy importante saber leer el cuerpo, digo, por eso de aquello de que si ustedes tienen un familiar de que, quieren saber qué está pasando en su vida actualmente, y de, pues, que ustedes probablemente intuyen, o tienen la teoría de que anda mal en algún aspecto, y no se los dice por miedo a expresárselos, verlo, verlo, obsérvenlo, la observación, la observación, y es tremendo, es tremendo la observación, y te lo dice, simplemente te lo dice el hecho de, cuando alguien está súper, súper feliz, y que de repente está en esa, no, no, no estás bien, y aunque le digan, no, no, es que estoy bien, no, no, no estás bien, obviamente lo está diciendo tú, tú que díselo a tu cara, ¿no? Entonces, pues bueno. Y su cuerpo lo refleja, y por ejemplo, me gusta, me gusta mucho esto, ejercicios de liberación, personalmente, vulnerabilizarme, y lo voy a hacer a continuación, escuchen, para demostrarle a la gente, que todos podemos ser vulnerables, antes de venir, yo estaba preocupado por mi cara, actualmente tengo un problema acnéico, genéticamente, por distintas razones, por distintos, dije, y le mandé un mensaje a un amigo, a Julio, precisamente, y otra amiga, ¿cómo voy a ir a dar la cara, frente a miles de personas, en radio, con esta cara, y una parte de mí, una capa de mi ser, dice eso, pero yo en el fondo sé que no es lo más importante, pero, para que vean que lo físico se muestra, yo soy muy ansioso, me estreso muy fácil, tengo muchísima, más que nada soy muy ansioso, tengo muchísima ansiedad, y mi cutis, eso es lo que refleja, lo saca, mi ansiedad, así como soy a veces muy energético, muy alegre, soy muy ansioso, y también tengo mi oscuridad, y mi cara es un reflejo de eso, o de mi desvalorización, en muchas ocasiones, me desvalorizo muy constantemente, Mónica, Migue, entonces, el hecho de, ahorita me siento ya más liberado, de hecho, lo que hace es como un ejercicio, nada más, y de hecho, me gustaría hacerlo con ustedes, hay algo que ahorita no sea, y no tiene que ser algo tan personal, porque yo entiendo que hay veces que no tienes que decirle a mil personas, no sé cuántas personas, no sé cuántas personas están viendo ahorita, no nada más a todo el mundo, no nada más a todo el mundo, pero, pero, me gustaría hacerlo con ustedes, a ver, que es aquello, que ahorita a ustedes, y que puedan, aquello que sí sientan que, no sea tan confidencial, y que puedan compartir con las personas, que les esté quemando el alma, o algo que les esté, intrigando de miedo, algo que les esté quemando, en pocas palabras, me gustaría saberlo, para, para que vayan a liberarse, yo voy a terminar mañana, yo te voy a, yo te voy a ser franco, y yo se lo dije, hoy que veníamos, Mónica y yo, se lo dije, yo, hoy me siento muy tranquilo conmigo, hoy no tengo absolutamente nada, que decir, o que reprochar a nadie, ni tengo un conflicto personal, con nada, ni con nadie, yo, hoy, hoy me siento más pleno que nunca, ¿en serio? wow, realmente no tengo, no tengo ningún conflicto, con nada, ni con nadie, o sea, mi conflicto, mis conflictos, mis conflictos, que tuve, de cierta manera, fueron familiares, que, fue mi decisión romper, ¿sí? fue mi decisión romper, y fue romper ciclos, ciclos, entonces, hoy me siento tranquilo conmigo, ok, así de simple, exacto, ok, él rompe ciclos, yo empiezo a, a, también a, a romper ciclos, a cerrar ciclos, porque si causan, esas emociones, si te atrapan, y no quiere, y no te dejan ser, lo que tú realmente, el monstruo que uno es, en la cuestión bonita, de, demostrar, lo que a mí me gusta, de aquí, es, eso que tú dijiste, vengo a expresarme, vengo a decirle a la gente, cambien, los vengo a ayudar, lo que yo traiga, de propósito en la vida, para, si esto les ayuda, si Mónica les ayuda, me siento, en ese confort, lo demás, que esté pasando, sé que tú lo dijiste, hay que quitarlo, hay que derribarlo, para construir algo nuevo, y así tiene que suceder, entonces, eso es lo que, ahorita me traía, él sí, estaba llorando, tenía tristezas, profundas, porque son de algo, que es muy, son seres, que yo, con el que tengo, con los conflictos, son seres, que yo amo, profundamente, pero que tengo que dejar, pasar, y dejar ir, y que el tiempo, me dará, la victoria, y las razones, la recompensa, ¿no? Y a final de cuentas, ni tomarlo como algo, negativo, o no tomarlo como, un rechazo a esas personas, es que yo no quiero estar conmigo, sino porque, como lo dijimos, la naturaleza de la vida, es un ciclo, así es, entonces, simplemente, ya cerraste el capítulo, con esas personas, y pueden ser hasta de tu sangre, no hay problema, sea quien sea, cualquier situación, objeto, lugar, debes de ir cerrando los ciclos, y, no sé cómo se hayan sentido, bueno, yo percibí a Miguel, muy tranquilo, neta, mucho temple, Miguel tiene mucho temple, y me transmite mucha paz, con su, con su manera de hablar, habla muy tranquilo, como, me gusta, ¿tú cómo te sentiste? yo me sentí muy bien, me sentí muy bien, me dio mucho agrado, como te lo vuelvo a repetir, haberte tenido, ya lo, ya lo sentía, yo dije, ya va a salir algo muy padre, ¿por qué? porque ya la emoción, ya la traía yo, Miguel traía otra cosa, tú traías algo donde terminas, y dije, wow, qué hermoso, digamos que ya traía la intuición, ¿no? de lo, como ese, y como, a veces como la, como que las emociones te, te avisan de algo, ¿no? Sí. De algo que puede pasar, a veces no, no la creemos, pero existe la intuición, y las emociones te están pensando, uy, se puede venir algo genial, así como hay veces que, que, como que intuyes que puede venir una catástrofe, ¿no? Exacto. Por eso las emociones no se equivocan, son, son exactas, van en el presente, por eso digo, piensen menos, sienten más. Así es. O equilibren, sean personas antipensantes, no quieran ser cuadrados, entonces fluyan más con eso. Y mi palabra para ti, Brian, créetelo más. Créetelo más. Créetelo, ¿sí se dice así la palabra? créetelo. O cree más. Créelo. O créete más en ti. Confía más en ti. Confía más en ti. Créetelo. O de creerte, creértelo. Créértelo. Llegar a una certeza, ¿no? Exactamente. Donde tú tienes mucho que dar. Y ustedes también. Yo estoy completamente seguro de que... Porque me dejaste sorprendida, me dejaste satisfecha. Y yo me siento, yo soy muy honesto, y muy efectivamente, sobre todo, también. Yo me sentí más vinculado hoy con ustedes, que hace un año. Ok. Bueno, hace diez meses. Sí. Yo soy muy exacto con las fechas, discúlpenme. Pero me sentí más unido a ustedes. Y eso es lo que te dan las emociones. Claro. Y es un ejercicio, no lo estoy reprimiendo. Me sentí más unido a ustedes como amigos. Claro. Porque nos conocimos por conducto de mi mejor amiga. Claro. Yo ni idea de su existencia, ni ustedes de la mía. Y es tan hermoso como la vida te junta con... Pero Shia ya lo sabía. Shia ya sentía tu energía. Y Shia ya no se van a sorprender de este Brian. Y del potencial que tiene. Y ahorita lo estamos diciendo. No para dudar. No, para ser sinceros. Desde hace diez meses que te conocimos, precisamente, tuvimos una muy buena impresión tuya. Ok. Por lo consiguiente, sabemos que hoy, un año, diez meses después, tu evolución ha sido notoria. Así. Notoria. Entonces, obviamente, pues, aplaudible por parte de nosotros. Lo que estás haciendo, lo que estás logrando, lo que estás logrando para ti. Bueno, insistir, siempre es tú, después tú, el último tú. Lo que la gente quiere ver de ti es lo que tú quieres expresar. Así es, Brian. Al final de cuentas. Y danos tus redes sociales donde te encuentran. Donde quieres que la gente esté en contacto contigo. Déjenme, lo busco que lo tengo aquí anotado. Sí. Acabo de hacer una reestructuración en mi marca personal. Perfecto. Entonces, pues, ay. Gracias a toda esa gente que hoy escuchó a Brian, que estuvo con nosotros, siguiéndonos. Que es un ejemplo, es un ejemplo, un joven, un joven ejemplar, un joven que tiene, que tiene ya su ideal. Que no importa la edad. Sí, que no importa la edad. Y sobre todo, que sea un ejemplo para aquellos jóvenes. Porque es importante que hoy los jóvenes escuchen a jóvenes como Brian, conscientes, lógicos, y que tengan una emoción muy establecida, donde ellos puedan de alguna forma identificarse con él. Y si quieren buscarlo como para generar alguna plática con él, pues creo que también sería, es muy sano. creo que es muy lógico, muy coherente que entre jóvenes se puedan llegar a llevar bien. O con su nuevo proyecto que tiene. Con su nuevo proyecto con Julio Arrégules, ¿no? Sí, de hecho, más adelante y aprovecho, si me dan espacio para hacer un anuncio publicitario, probablemente a principios del, bueno, es que nos hagamos una fecha exacta, no puedo predecir cuándo. Ya no lo dirás. Ya los diré y les platicaré, pero vamos a dar un curso de liberación emocional. Ah, perfecto. No vamos a certificar, no vamos a, no vamos a ser negligentes y a decirles, vamos a darles trapezo. No, vamos a hacer un curso o más bien un taller o un espacio de liberación emocional donde el tema central va a ser ese. No reprimas tus emociones. Lo vamos a construir online. Muy bien. Entonces, por si quieren conectarse y también, contestando a lo de Miguel, sigan las redes sociales. Sí, y se las menciono. Brian Morales en Facebook, que es mi página personal. O Brian MP, en dado caso que quieran ya personalizar más su vínculo conmigo en mi Facebook personal. Brian Morales Padilla en Instagram, ahí subo contenido prácticamente todos los días. Y Brian.Morpa en TikTok, que hoy es una plataforma que nos permite llegar a muchísima más gente. Entonces, por eso menciono estas tres como eje. Excelente. Y, pues, cuando gusten contactarme, estoy ahí. Actualmente estoy en psicología, pero estoy aprendiendo de todo. Al final de cuentas, de la vida, de personas como ellos, en general, fogeándome de todo para ser una persona más completa y tener más que ofrecer. Es decir, tener más herramientas para brindar más herramientas. Perfecto. En pocas palabras. Entonces, así es. Algo más que agregar, se nos está acabando el tiempo, Brian. Pues algo, te lo agradecemos de tu reflexión final en base a tu tema. ¿Qué nos puedes aportar? No repriman sus emociones. Sean fieles con ustedes mismos en todo momento. Atrévanse a lo desconocido. En lo desconocido van a encontrar verdad. En aquello que muchas veces puede aparecer miedo, frustración, enojo, siempre vayan a esas emociones, nunca las repriman, siempre tóquenlas, obsérvenlas, vean quién les quieren decir cada una de ellas porque ellas, ojo, simplemente son alarmas de que hay algo que cambiar o que mejorar en su vida. Así que atrévanse a hacerlo, sean ustedes mismos y que nada ni nadie les diga no expresen sus emociones. Perfecto. Me gustaría mandar más que dicho. Oye, y de hecho... Quiere mandar un saludo, creo. Sí, de hecho, sí, porque brevemente decirles, si no fuera por determinadas personas, yo no estuviera aquí con ustedes. Somos, como dicen, hay redes de apoyo siempre, hay gente que te pone en determinados lugares y rápidamente quiero mandar un fuerte saludo a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a Tere y a Chava. Los amo muchísimo, gracias por todo su apoyo. A mis hermanos, a Andrik, a Londra y Axel. A mi abuelita Chulla y a toda mi familia en general. A mis mejores amigos que siempre me están apoyando, siempre me impulsan. Ya relájate, Brian, ya relájate. Hay la emoción, es que todavía no se termina en este programa y tengo mucha emoción. A mi amigo Julio de Régoles, que sabes que es como un hermano para mí, gracias por todo. A Shia García, que gracias a ella los conocí hace 10 meses. A mi amiga Jen, mi compañera de la universidad, a mi amiga Londra, a mi amiga Dafne, a mis amigos de Ciudad México, Juan Carlos, Viridiana, a todos los amo mucho y gracias por aportarme demasiado. Simplemente gracias. Muy padre, Brian, un aplauso para Brian que estuvo en esta mesa. Te vamos a tener, yo creo que muchas veces. Espero que sí. en abril, en abril se va a cumplir dos años de charlas entre tú y yo. Para nosotros va a ser muy grato porque vamos a tener así como una reunióncita o algo. Ya veremos, ya veremos qué hacemos. ¿Tres años? Pero queremos transmitírtelo para que estés en ese gozo para nosotros. Entonces ya te lo estaremos comunicando. Sería un honor. Y bueno, pues ya el tiempo se nos terminó. Y el tiempo se nos fue. Ahora sí. Bueno, pues cuídense mucho, ámense, a viva la vida, dejen fluir esas emociones y nos vemos el próximo viernes. Nos amamos, de verdad. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos. Síganos en las redes sociales. Chao. Bye, bye.